¡Continuamos amigos! Seguimos aquí en el casal de la falla del barrio de San José y ahora ya tenemos aquí prestas y dispuestas a las falleras mayores 2018. Y las tenemos aquí ya porque dice, si las niñas han estado, nosotras no queremos ser menos. Y aquí tenemos, hola María. Hola. Oye, qué detalle también como la niña, empezar la propietaria del casal. Qué remedio. Qué remedio, por lo contrario, un honor. También. Bueno pues María, gracias por abrirnos la puerta de la casa nuevamente, gracias por estar aquí. Un placer. Y vamos a hacer una cosa, como hemos hecho con las niñas, mirando a cámara vais a decirme nombre, dos apellidos y falla. El nombre de la falla completo. No me digáis Yecla, sino Yecla Cardenal Millock. ¿Vale? ¿Vale? Me había ido de Yecla, de una Yecla a otra. Muy bien. Bueno pues, ahí tienes a Pedro y os seguirá con la cámara, así que, adelante María. Perfecto. Hola, soy María Martínez Ferrandiz, de la falla Barrio San José. Hola, soy Lara Peiro Agüera, de la falla Doctor Manuel Candela Beatriz Tortosa. Hola, Lara. Hola, soy Ángela Plaza Gómez, de la falla Alguer Ingeniero Rafael Janini. Hola, Ángela. Hola, soy Isabel Alonso Saez, de la falla Cedro Explorador Andrés. Muy bien, Isabel. Buenas, soy Irene Otero Díaz, de la falla Bingoa Taroncher, Universitat Politécnica Camí de Vera. Hola, soy Paola Carretero Sales y soy de la falla Yecla Cardenal Millock. Hola, soy Erika Canto Luzón, de la falla Seneca Yecla. Con K. Hola, soy Sandra Llopis Guijarro y soy de la falla Avenida Blasco Ibáñez, Plaza Mestre Ripoll y El Fénix. Muy bien, pues Sandra, ya que tienes tu micrófono, vamos a hacer una cosita. Y hay que decirlo, cuando estamos grabando esto, aquí a la amiga de Sandra le quedan cuatro horas para empezar a trabajar. Así que, si os parece, chica, vamos a hacer todas las preguntas de golpe a ella y así ya que te puedas marchar, ¿vale, Sandra? Gracias. Es una atención que tienen tus compañeras contigo. Lo que pasa es que, mira, les descubres todo el cuestionario. Vaya, qué suerte. Sandra, cuéntame, ¿tú cuántos años eres fallera? Pues no sé exactamente desde qué edad, creo que desde los cinco o seis años, porque insistí e insistí e insistí hasta que me apuntaron a la falla. ¿Siempre de la misma falla? No, cambié con 17. Antes era de L'Alguer. ¿De L'Alguer? Sí. ¿Y te vienes de L'Alguer a Blasco Ibáñez por algún motivo? Bueno, cruzas Blasco Ibáñez. Crucé la avenida. Es decir, una parte a otra. Crucé la avenida, además, literalmente. Literal, tampoco es que te fuiste muy lejos. Vivías arriba del casal, pero... Ah, vivías arriba del casal. Me fui detrás de mis amigas. Ah, pero tú vives arriba del casal de L'Alguer. Vivía arriba del casal de L'Alguer. ¿De el antiguo? Sí. Aunque siguen en la misma calle. No, antes estaban... Antes, sí. No de la carpa, del casal. Pero el casal lo tenías antes en la calle... Siempre en Crevillente. ¿Crevillente? Sí. ¿Antes no estaba en la otra avenida? ¿Cómo se llama? Tenía razón. Sí. Pero ahí estaba la carpa. ¿Eh? Ahí estaba la carpa. Vale, bien. Bueno, pues, ¿qué voy a contar a vosotras que no sepáis? Y a los 17 años, ¿quieres cumplir tu mayoría de edad en Blasco Ibáñez de Ripoll? ¿Por alguna razón? Porque cambiaron mis amigas y me fui con ellas. Y te fuiste con ellas. ¿Y desde los 17, allí en el ave Fénix? Allí, 13 años ya. Fuiste falla. Sí, es que se le conoce así la falla. ¿Lo sabíais, no? Sí, el Fénix. Ah, vale. ¿Tú lo sabías, no? Isabel. No. Bien. Bueno, pues, ¿fuiste fallera mayor infantil? Sí, en L'Alguer. ¿En L'Alguer qué año? Año 2000. Año 2000. Muy bien. Y en el año 2000. Sí. Y entonces ya tenías pensado ya volver a ser fallera mayor. Yo siempre he querido. Siempre he querido. Siempre he querido. Pero, ¿qué ha pasado para que 19 años después fueras fallera mayor? Pues, el tiempo. Ha pasado mucho tiempo, pero... No, eso es 19 años. Pero, bueno, pues mira, circunstancias, trabajos, que cuando tuve la oportunidad decidí que en lugar de ser fallera mayor me casaba. Anda. Y entonces... O sea que era ser fallera mayor o casarte. Y afortunadamente... No, 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 no tuve que decidirlo, ¿eh? Lo tenía muy claro. Oye, afortunadamente para tu marido que te casas. Todavía hay que decirlo que a mí el cambio de falla me vino muy bien porque lo conocí a él. O sea que tú te fuiste sin conocer a David en... Y bueno, sé que se llama David porque hemos hablado de personalmente. Claro, es que normalmente yo pregunto a la pareja en la segunda parte, pero claro, ahora pues he ido directo al grano, ¿no? Bueno, y tú conoces a David ya en el ave fénix. En el fénix, sí. Bien. Bueno, y volviendo a tu vida fallera. Hola, Sofía. Estamos aquí esperándote. Y entonces decía yo que lo conociste allí, pero tú te fuiste allí y tú no pensabas ser fallera mayor todavía. No. No, espera un momento. No ponga la silla todavía. No ponga la silla. No, porque así termino con Sofía y... Perdón, termino con Sandra y se sienta Sofía, que se tiene que ir a trabajar. A ver si terminamos. Venga, seguimos. ¿Y cuándo decides que vas a ser este año fallera mayor? Pues cuando encuentre trabajo. Ah, o sea, que encuentras trabajo, dice, ahora sí, porque ser fallera mayor, todos sabemos que tienes que tener disponibilidad familiar, tienes que tener disponibilidad laboral y económica. Sí. Eso lo sabemos todos. Yo terminé mi anterior contrato en mayo, entonces hasta que no tuviese algo seguro no me atrevía. Y, o sea, en mayo de este año, 2018. 2018. Y entonces encontraste trabajo pronto. Bueno, depende de lo que se considere pronto. Para tomar la decisión de ser fallera mayor, ¿sí? Porque tú ¿cuánto tiempo llevas como fallera mayor? Desde septiembre. Ah, que tú ya decidiste cuándo llegué con tu trabajo después del verano. Yo lo encontré en agosto. En agosto, muy bien. Más o menos, entonces. Pronto, bueno, pasaron pocos meses, pero llevaba muchos más buscando. Muchos más buscando. Pero eso quiere decir que ha sido la última a llegar, ¿no? No, en realidad no. ¿Quién? Yo. Isabel. Vale, vale, vale. Y Sofía también. Isabel y Sofía, sí. Tú cena tranquila, Sofía. Que las pizzas están muy buenas. Oye, sacarle algo para beber a la chiquilla. Ah, ya vienen. Es que aquí está de todo. Yo maté la con calma, Sofía. Mástica 33 veces cada boca. Otro, tranquila. Es lo que aconsejan los nutricionistas. Seguimos. A ver si podemos seguir, Sandra. Bueno, y ya te digo, y la razón es que has encontrado trabajo, has podido. Y claro, en tu falla, al ser poco, pues no es complicado ser fallera mayor. No, no es complicado. Sí que es verdad que Anabel, la fallera mayor del año pasado, tenía pensado repetir. Pero sabía que yo quería ser y me dijo que esperábamos a septiembre y si yo encontraba trabajo, me dejaba. Bueno, pues decirle a Anabel que no pasa nada. Que como este año ha sido su primera experiencia después de haber venido de Mallorca, no hay ningún problema. Porque al año que viene al otro, porque esto ha sido como un rodaje para ella. Al año que viene al otro, si no hay nadie, puede ser. Sí, sí. Nosotros encantados de tener fallera mayor siempre, vamos. Bueno, y estos dos meses y medio que llevas de fallera mayor, ¿qué tal la experiencia? Muy bien, encantada. Tengo unas compañeras maravillosas, tengo unos niños fantásticos, de verdad, son un cielo los dos. Sí, sí. Y bueno, y Chimo es que es presidente y amigo, entonces. Sí, eso está claro, Chimo Darder, gran persona, muy bien. Y entonces, claro, habieron los ingredientes perfectos para poder vivir un gran reinado. Totalmente. Y de momento te está gustando. Me está encantando. Te está encantando, muy bien. Bien. Bueno, y de todos los temas falleros, tú, normalmente, ¿cómo los vives? ¿Eres de las que te gusta estar en el casal a todas horas, bajar, subir, estar...? Yo soy de las que la fallera mayor ese año tiene asegurado que tiene al menos una fallera que se viste, entonces este año no sé qué va a pasar. Hombre, si tú hasta ahora has sido la fallera mayor que te has vestido para todas, lo normal es que las que han sido falleras mayores que te tenía a ti, pues que te correspondan. Hombre, estoy prácticamente segura porque, además, casi todas las falleras mayores de mi falla, que siguen siendo falleras, son amigas. Son amigas, muy bien. Bueno, pues aquí terminaríamos la primera parte y ya le pasarías el micrófono a Erika. Lo que sucede es que... ¡Quieta! ¿Cómo te tienes que ir a trabajar? Pues vamos a comenzar la segunda parte, ¿vale? Bueno, pues en este caso, Sandra, vamos a conocer... ¿Tú tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Ya lo he dicho antes, David. Y estáis casados. Sí. ¿Tenéis niños? No, no. Todavía no. Llevamos mes y medio casados. A ver, tu vida de agosto aquí ha cambiado radicalmente. En agosto no tenías trabajo. Eras soltera, no era fallera mayor. En noviembre tienes trabajo, estás casada y eres fallera mayor. Sí. ¿Tu vida ha cambiado en tres meses radicalmente? Yo opino que las cosas hay que hacerlas cuando se puede. Y ahora puedo. ¿Las tres cosas a la vez? ¿Por qué no? No, no, no. Yo no he dicho que no. Imagínate. Uf. Si hay una sola cosa de las tres que he dicho. Mira lo que lleva. Impresionante. ¿Cómo os habéis organizado, David? Te admiro, tío. Nada, nada. No digan nada. No digan nada. Muy bien. Bueno, y estás trabajando y por eso te vas ahora. Sí. ¿Dónde estás trabajando? En Mercavalencia. En Mercavalencia. Bien. Bueno, pues nada, ahí se madruga. Sí. Se madruga mucho. Hay veces que no se duerme, como hoy. Eso te iba a decir, hay veces que estás en trasnucha. Sí. Ya cuando acabas, dices, uf, ya con unas ojeras que no veas, a dormir un ratillo. Bien, bueno, ¿y tu artista fallero? Mi artista fallero, Lorenzo Santana. Lorenzo Santana. ¿Ya has visto la falla y todo o qué? Todavía no hemos ido al taller, pero hemos visto los bocetos. Bien. Y cuéntame, ¿quién te hace los trajes de fallera? Esther Vigata. ¿Ester? Vigata. Vigata. ¿Y quién te peina de fallera? Pues dependiendo del acto, me peina mi madre, porque me he peinado toda la vida y peina cuatro falleras en casa. O también peluquería Saez. Ah, peluquería Saez. Ascen. Ascen. Muy bien, pues le mandamos también un saludito. Y recordamos, ¿quién te maquilla? ¿Si te maquilla alguien? Pues eso todavía no lo tengo decidido. Lo haces tú, lo haces tú. De momento me estoy maquillando yo, pero ya para según qué actos tengo que buscarme a alguien. Ya, pero más que nada porque tú misma te conoces y sabes los rasgos que quieres de ti y todo. Y entonces, claro, ya os domináis un poquito cada una. Luego sí que es cierto que hay actos que sí que es conveniente pues un maquillador. Bien, bueno, pues nada, ya saludamos a todos los maquilladores y todas las maquilladoras profesionales. Y me queda saber también, bueno, pues ¿cómo se llaman tus papis? Lola y Carlos. ¿Y tienes hermanos? Tengo dos hermanas. ¿Se llama? Sonia y Laura. ¿Son mayores? Sí. O sea que tú eres la Benjamina. Yo soy la pequeña. La nena de la casa. Bien. Bueno, y ellos están contentas con tu reinado? ¿Te acompañan lo que pueden? Pues nada. Sí, de hecho tenemos pendiente una sesión de fotos de Fallera a las tres. Ale, ¿las tres juntas? Sí. Oye, qué gozada. Pero ya la tenéis la fecha y todo. No, tengo que hablar con ellas todavía. Tenemos que poner fecha, pero... O sea que la primera noticia es que se van a enterar. No, 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 ellas lo saben, ellas lo saben, pero todavía no hemos puesto fecha. Bueno, pues nada, las tres hermanas, ¿sois más o menos de edades similares? No, no, yo soy la pequeña y ellas son bastante más mayores que yo. O sea, tú eres... Llegaste después. Sí. Muy bien. Bueno, y vamos a hacer una cosa. Hay una prueba que yo os hago cada año diferente y entonces me gustaría que me dijeras, lo tengo aquí... Sí, lo tengo aquí escondido para que no lo veáis. Un número del 1 al 16. Yo? Empiezo yo el 12. El 12. Bueno, pues imagínate que viene alguien que es de fuera, que no sabe nada de fallas, y en un minuto le tienes que explicar qué es la cabalgata de Linot. Porque aquí tengo 16 temas falleros que cada uno has tocará uno diferente. Ahí tiene la cámara. Guau, en un minuto la cabalgata de Linot. En un minuto. ¿Qué es la cabalgata de Linot? Sin explicar lo que son las fallas primero. Bien. Sí, sí, sí. Es que cada uno tiene una cosa. Vale, vale. Nada, pues... Como bien dice su nombre, es una cabalgata donde cada falla... Que ya explicará lo que es. Se disfraza de un tema concreto, pero suele ser dentro de un tema general que lleva toda la cabalgata. De un contexto general. Exacto. Por ejemplo, recuerdo un año que iba de cuentos, cada falla tenía un cuento diferente. Muy bien. Bueno, pues yo creo que el cuento ha quedado bien. ¿Se lo damos por bueno, chicas? Sí. Sí, vale, muy bien. Bueno, pues vamos a recordar tu cuadro de honor. Hemos tenido la niña que se llama... Minerva. Minerva, que precisamente Minerva, si no recuerdo mal, estaba ya al final. Sí. La última. Presidente infantil. Josemi. Y presidente mayor, ya lo hemos hablado de él, pero lo recordamos. Chimo. Chimo de Arde, muy bien. Bueno, pues a Chimo le mandamos un saludo, por supuesto que sí. Y a ti te agradezco muchísimo que hayas hecho este tremendo esfuerzo por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, enhorabuena y felicidades. Y luego, amigos, vamos a parar ahora un momento. Vamos a hacer una pequeña pausita, porque se tiene que ir Sandra y tiene que entrar Sofía, así que no os vayáis. Vamos con publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora mismo. Colegio Sedaví, señal de que la educación nos importa, son 50 años al servicio de los estudiantes. Ya puedes matricularte en nuestro centro para ciclos formativos. Somos un centro concertado. Tenemos ciclo de grado medio, técnico de gestión administrativa y superior, técnicas en administración y finanzas, cursos de mañana y tarde. Infórmate ahora sobre nuestros ciclos formativos online. Visita la web www.colegiosedaví.es Te esperamos en la calle Isaac, pero al número 3, en Sedaví. Teléfono 96 375 5423. En Ferto celebramos 30 años como confesionario Peugeot en Torred, con una nueva imagen de marca en sus instalaciones más modernas y acogedoras, con todos los servicios para su automóvil, para que nuestros clientes se encuentren más que satisfechos, satisfertos. Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y ahora también en Silla. 30 años juntos a tu servicio. Indumentaria Valenciana Pinazo. Nos encontramos en la calle Guillén de Caso 83 de Valencia. En ella puedes hacer tu sueño realidad por el precio de un alquiler. Le confeccionamos a medida su traje desde la talla 0 con opción de compra. Trajes reconocidos por su gran calidad, tanto en telas como en su confección. Gran variedad de complementos. Y sin olvidarnos de la indumentaria masculina, también en alquiler o compra. Estamos en la calle Guillén de Castro, número 83 Valencia. Visita nuestra web www.trajesdefallera.es o entra a nuestra página de Facebook Pinazo. Aisbal y Garibo, empresa líder a nivel nacional e internacional en el sector industrial. Nuestros trabajos en aspiración, filtración y almacenamiento de residuos, así como nuestras cabinas para la ampliación de lacas y barnices, tanto en el sector de la madera como en el sector de la automoción, nos hacen ser una de las empresas líderes del sector. Trabajamos con las mejores marcas. Visítanos Calles Oroyer 5 Valencia o llámanos al 96 376 23 32 o 96 396 36 69. Visita nuestra web www.aisbal.com www.aisbal.com.br www.aisbal.com.br ¿Te das cuenta las horas de la noche que son? Sí. Y unas que se van y otras que vienen. Ya lo decía Julio Iglesias, unas que vienen y otras que se van. Bueno Sofía, buenas noches, gracias por estar aquí, gracias por venir corriendo y poder participar de esta entrevista y por supuesto que es un plazo conocerte. Bueno pues tras haberte alimentado, digo tras haberte conocido, ahora vamos a saber tu nombre, dos apellidos y falla completo para que nuestros amigos lo sepan. Soy Sofía Nicolau Navarro, de la Falla República Argentina, doctor Pallari Siranzo, más conocida como la Falla de la Amistad. También conocida como la Falla de la Amistad. A ver si tú lo sabes, que la niña no lo sabía. ¿Por qué se llama la Falla de la Amistad? Por el barrio. Muy bien. Un aplauso, un aplauso para Sofía. La niña se ha quedado parada, pobrecilla. Y yo digo, porque es el barrio de la amistad. Por eso es el barrio San José y el barrio de la amistad. Son los dos barrios, por eso. Bueno, pues, Sofía, vamos a saber algo de ti. Por ejemplo, ¿tú cuántos años eres Fallera? Yo toda la vida. Toda la vida. ¿Siempre de la misma Falla? Siempre de la misma Falla. ¿Fuiste Fallera Mayor Infantil? No. ¿Se quedó pendiente? Sí. ¿No pudiste, no quisiste? No quise. ¿Qué no quisiste? No quise. ¿Eras una niña rebelde? Sí, un poco. ¿Un poco? ¿Sigues siendo rebelde de mayor, pero no tanto? Un poco menos. Un poco. Y tus papis que tú querían que tú fueras Fallera Mayor Infantil. Bueno. Tampoco es que hiciera mucha fuerza. Exacto. ¿Y lo de ser Fallera Mayor, cómo ha surgido? Pues, este año no había Fallera Mayor, yo tenía mucha ilusión de serlo, y era un año, pues, muy bueno para mí. Y unas personas muy cercanas a mí me dieron el último empujón que necesitaba para hacer realidad este sueño. Más que un empujón fue un toquecito, ¿no? Sí. Porque ya, y Sofía, no hay Fallera Mayor, tú no querías ser, es que, venga, va, es un poquito así. Bueno, va, voy a ser, yo me presento, y ahí estás, y aquí estoy. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Te arrepientes de no haber sido antes? No. No, porque soy muy joven. ¿Que eres muy joven? Sí. Ya, eso no tiene nada que ver, te lo digo porque siento que podías haber sido antes. De pequeña. No, de pequeña no, sino ahora de mayor. Que, como tú me has dicho que querías ser, pero no tenías el momento, digo, a ver si es que había varios años que tú querías haber sido, te le querías haber planteado o algo. No, no. No. Era una idea que tenía, pero un poco más a largo plazo. Ah, y los plazos a veces se acortan. Exacto. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien, de momento, hasta ahora, muy bien. Hasta ahora. Ya veremos cuando acabo la entrevista. ¿Es lo que tú más o menos te habías imaginado en tus sueños de fallera mayor? Pues, es que llevamos muy poquito, entonces no lo sé. Ah, ¿desde cuándo eres fallera mayor? Pero yo creo que va a superar las expectativas. ¿Sí? Sí. De momento lo está haciendo. Sí. Y las has conocido a ellas. Exactamente. Y eso no te lo esperabas. No. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Muy contenta de haberlas conocido a todas. Y estoy segurísima de que lo vamos a pasar en grande este año. Y que todas y cada una de nosotras vamos a tener un gran reivinado. ¿Verdad que todas y cada una de ellas son diferentes y tienen un punto que las hace especiales? Claro, como todas las personas. No, como todas las falleras mayores. También. Exacto. Muy bien. Bueno, y para ti, siendo que de pequeña no querías, tampoco tuviste y ahora sí, ¿qué supone el mundo de las fallas en general? Uf, todo. Para mí es todo. Es que se me eriza la piel. Solo de pensarlo. Sí, porque. No conozco otra cosa. ¿Tú cuántos años tienes ahora? Yo ahora tengo 19 años. 19 años. O sea que tú no llegas hasta conocer a Adriana Polo como fallera mayor. Tenías un añito. No. No la llegué a conocer. Como fallera mayor. Exacto. Como fallera mayor no. Sí, porque ahora sí. Ahora sí, claro. Sí, sí. Por eso. Y claro, viviendo como siendo todo para ti las fallas, pues este cargoto tenía que llegar alguna vez. Sí. Muy bien. Bueno, pues me alegro que sea así, Sofía, porque sin duda cuando una se presenta fallera mayor lo que quiere es como coronar su vida fallera. Y por supuesto esta experiencia que no se olvide la vida. Exactamente. Gracias por venir, Sofía. Muchas gracias a vosotros. Por supuesto que sí. Bueno, Erika con K. Hola. Erika con K. Hola, sí. ¿Verdad que sí? Muy bien. Tú y yo nos conocemos. Exacto. ¿Te acuerdas lo que pasó aquella noche? Vagamente. Más o menos. Hay cosas que no se olvidan. ¿Verdad que sí? Sí. Y además fue en tu falla. No, fue en tu falla. No, fue en Yekla. En Yekla Cardinal de Malloc. Porque tú eres de Seneca Yekla. Sí. Antigua García Moratio Yekla. García Moratio Yekla. ¿Verdad que sí? Muy bien. Bueno, Erika, vamos a recordar tu currículum fallero. ¿Cuántos años se le fallera? Cuatro. Cuatro. Desde el 2014, que me apunté. Te apuntas en el 2014 y ya dos veces fallera mayor. Sí. Fuiste en el 2015. ¿Qué pasó aquel año? Locura total. ¿Por qué? Cuéntame. Porque no sabía ni lo que era un pololo. Y dije, venga, fallera mayor. Si no sabía ni lo que era un pololo. Ahora ya lo sé. Sí. Sí. Hay pololos de limón, de limón, hay otros que son de vainilla, ¿verdad? Ah, no, pololos. No importa. Pololos. Bien. Y te metiste a fallera mayor en el 2015. ¿Y cómo fue aquello? ¿Por qué fue? Recuérdamelo. Porque, no sé, dije, venga. Ya que es el segundo año que iba a ser fallera, digo, por lo alto. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Te gustó la experiencia? Muchísimo. Y la muestra está en que has repetido este año. Exacto. Por eso hemos dicho antes que nos conocíamos, porque ya la entrevisté igual que aquí en La Falla de Yecla. Y mirad, mirad, si salió bien de aquella entrevista que ha vuelto a esta. ¿Verdad? Sí. Sí. Lo que pasa es que cada, aunque sea más o menos las mismas preguntas, pero que cada entrevista es diferente porque te acompañan chicas diferentes y, bueno, pues tu vivencia no son las mismas. ¿Y por qué has decidido repetir? Porque yo quería dejar cinco años entre una vez y otra. O sea, yo iba a ser el año que viene. Pero este año los infantiles son los sobrinos de mi mejor amigo. Y dije, pues para que no vayan solos, no es lo mismo ir solos que con una fallera mayor. Que no había fallera mayor. No. Y entonces, claro, dice, bueno, en lugar de cinco son cuatro. Da igual. Año arriba, año abajo, da igual. El gasto va a ser el mismo, la vivencia la misma, la gente no hubiese conocido la misma, pero no me arrepiento. No te arrepientes, ¿verdad? Que sí, te refieres a ellas, ¿no? Sí. Comen las de año que viene, no sé cómo serán, pero no las cambio. A día de hoy no las cambio. A día de hoy. Ojo, ojo. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero a día de hoy. Está claro. ¿Te das cuenta cómo son dos grupos distintos? Sí. Porque las del 2015 también son mis búhitas. ¿Tú qué? Son mis búhitas. Así es verdad, los búhos, las búhas, las búhas búhitas. Sí, ellas son mis búhitas y no dejarán de serlo. Claro. ¿Y ahora qué sois? No somos. Estamos en interrogante. ¿Estáis en interrogante todavía? De momento soy fallera mayor de 2019. Sí, somos búhitas de momento. Las búhitas sonrientes, ¿no? Las búhitas con sonrisa. Sí, señor. Oye, pues mira. ¿Quién ha hecho el dibujo de la búhita? Sandra. Ah, claro. ¿Publicista? Mira, si lo llegas a ver, se lo hubiera dicho, pero bien. Bueno, y cuando te presentas a fallera mayor, lo haces en principio por los niños. Sí. Pero sabes que tú también ya esto ya lo conoces porque es muy reciente. Apenas se ha cambiado las cosas entonces ahora. Sí. Bueno, sí, sí que ha cambiado. Porque tú... Soy cuatro años más mayor. No, no, no. No, que siendo de la misma falla dos veces en cuatro años, el nombre de la falla es distinto. Es decir, dos fallas distintas. Fuiste de García Morato Yecla y ahora de Seneca Yecla. Sí, y voy a ser la primera. Es la primera de Seneca Yecla. ¿Ves? A veces qué cosa más rara, siendo de la misma falla dos veces y diferente falla. Sí. Bien, eso es la historia. Y ahí queda para siempre, ¿verdad que sí? Muy bien. Y recién he entrado en el mundo de las fallas, tan solo cinco años de fallera. ¿Eh? ¿Qué supone para ti este cambio de vida? Porque te cambia la vida siendo fallera. Sí, muchísimo. Es vivir lo que has visto desde pequeña, pero desde dentro. Desde dentro. Y una vez ya fallara mayor, pues también te cambia más todavía la vida. Sí, es a tope. A tope. Sí. Sin parar. Quiero ir a decir un jueves aquí a las once de la noche todavía. Y espérate que no hemos terminado, ¿verdad que sí? Muy bien. Oye, pues me alegro mucho de volverte a ver y por supuesto de que sigas así en la pomada de la fallera. Y dirás como fallera mayor y la pomada del mundo fallero, ¿eh? Gracias, Erika. Paola, Paola, Paola. Sí, cambio la U por la O. Sí, mejor. Hola, Paola. Yo ya te conocía a ti, tu falla. Sí, que viniste a la elección. A la elección, exactamente. Y estuve ahí, además lo dice en directo. Sí, sí. Y que tú pensabas que había alguien más, ¿no? Sí, me llevaron engañada un poquito a mi marido y nada. Pero todo el mundo lo sabía. Pero tú ya te imaginabas algo. No. ¿Pensabas que había más? Me engañaron, pero vamos. Pero bien engañada. O sea, del todo. Yo pensaba que tú ya sabías algo. No, 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 no. A mí en principio me dijeron que no se presentaba a nadie. El último día me dijo el marido, han presentado una carta. Hay alguien más. Y yo no puede ser. Que sí, que sí. Digo, va, que me estás engañando. Que no, que te lo digo yo, que estoy enfadado, tal. Y luego me lleve allí a sorpresa. Sí, luego lo vimos en directo, lo vimos en directo. Claro, es que si hay más de una candidata, pues hay sorteo. Y tú, a pesar de que ya era el segundo año, el tercero, tú hubieras tenido tres sobres y la candidata uno. Pero el año pasado llevaba dos. El año pasado llevaba dos y uno. Y salió nuestra amiga Gema. A quien le mandamos, por supuesto, un saludo aquí. Que, por cierto, ahora que me lo has dicho. Si tenía que haber llamado a Samuel. Oye. Es que con todo el lío que hemos llevado, uff. Ahora, al nombrar a la Gema, me abriga la mente a Samuel. Le llamaré, aunque haya pasado, pero le llamaré. Gracias por recordármelo, Luisa. Sí, es que con el lío que hemos llevado y todo el tema, pues mira. Bueno, y volviendo a tu tema, y entonces aquí ya no esté claro, cuando ya dice, uy, si no hay más. No, hombre, cuando me vi el cartel, pues me puse a llorar. Los nervios que había llevado. Claro, porque ponen primero en la carta, como se escribe con este programa. Sí. Y luego, claro, tú esperabas una segunda carta. Claro, y luego David dijo, bueno, vamos a ponerla a la última carta que ha llegado en el último momento. Y yo decía, ya está. Ya verás, ya verás, ya verás otra vez. Y luego ya lo que digas tú. Eras tú. Bueno, ¿y qué tal? Ay, encantada. Con las ganas que yo tenía, vamos. Desde aquella noche del mes de junio hasta ahora. De hecho, esa noche no me lo creía. ¿Dormiste algo? Pues me costó bastante, pero luego ya, el domingo ya la empecé a... Mira que le das vueltas a la cabeza en ese momento. Pues sí. Mira que le das vueltas, porque es un momento muy bonito, porque claro, ya el tercer año que se presentaba, y al ser por sorteo, ahí no hay nada que lanzar. Nada, nada, suerte, era suerte. Y entonces, claro, la que la sigue, la consigue. O sea, la tercera va a la vencida, menos mal, si no, vamos. También, no creas, el otro día entrevisté a una chica que se había presentado cinco veces. Y también era por sorteo, y a la quinta salió. Es que es el azar, es que no hay más. Sí, sí, no hay más. Y si ha sido este año, es porque el destino ha querido que por algo se asiste. Tenía que ser, y estoy súper contenta. Y está contenta. Sí. Muy bien. ¿Qué tal la experiencia desde aquella hora? O sea, yo estoy encantada, es que disfruto cada momento, es que, vamos, la sonrisa no se me va. Estás instalada la felicidad constante. Totalmente, totalmente. Porque primero la falla, primero la falla porque en el fondo yo sé que las normas son las normas, pero la falla tenía ganas que fueras tú. Sí. Eso lo detecté. De hecho, mucha gente me lo decía, este año va a ser el tuyo. Yo decía, bueno, ya hasta que no sea el día de la elección, no me hago la idea porque yo ya había pasado dos veces. Y entonces, pues nada. Pero, conociendo tu falla como la conozco muchos años, yo sé que este año no se ha presentado a nadie porque querían que fuera así. Sí, sí. Y no hay más. Y es que te lo has ganado como persona. Y lo sé. Mira, Luisa me lo científica. Y nadie me lo ha dicho. Pero hay cosas que se ven y se viven. Aquella noche se vivió. No, la verdad que me sentí súper querida. La alegría fue unánime. Sí, sí. Y esperando, todos esperando el momento. Y cuando salió el nombre, el aplauso fue, vamos. Es que lo digo porque yo estuve ahí, estuvimos ahí aquella noche y la verdad es que fue muy emotivo. Sí, fue muy bonito. Por eso. Muy bien, Paola. Oye, pues nada, un año de ensueño, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y como te digo, instalada la felicidad constante. Total, total, total. Y disfrutándolo. Muchísimo. Una pasada. Yo lo recomiendo. ¿Lo recomiendas? Totalmente. A cualquier fallera que pase por este. Sí, la verdad es que sí. Sí, hay quien lo recomienda hasta dos veces. ¿Verdad, Ica? Pues me alegro mucho de verte por aquí, Paola. Y por supuesto, encantado de saludarte otra vez. Y de que sigas disfrutando así, ¿eh? Muy bien. Gracias. Irene. Buenas. Qué historia nos enteramos, ¿eh? Aquí con estas estrellitas, ¿verdad que sí? ¿No lo sabíais, lo de Paola? Sí, ya no lo había contado. Ah, o sea, ya lo has contado. En el grupo de WhatsApp. Y hay confianza. Y hay confianza. Dice Ángela que no. Ah, que no, ¿qué? Lo contamos al presidente. En persona, sí. Ah, vale, 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 vale. En la intimidad. Hola, Irene. Hola. ¿Tú cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Siempre. ¿Tú eres de...? El poli. La falla del poli. El poli. ¿Y por qué eres de ahí? ¿Porque tus papis son profesores o algo? Mi madre trabajaba en el poli. ¿Trabajaba en el poli? Sí. Y entonces, Carlos, te apunta ahí. ¿Fuiste a fallera mayor infantil? Sí. En el 2007. ¿El 2007? ¿Fuiste preseleccionada? No. No. ¿Y por qué este año fallera mayor? Pues no lo sé, ya tocaba. Era el año que veía que podía ser fallera mayor y que podía volcarme. O sea, me venía bien con los estudios, me venía bien con todo. Entonces decidí ser fallera mayor este año. Y entonces dices, me presento. Me presento. Me presento, soy yo. ¿Había alguna candidata más? No. O sea, que tú eras la única. Sí. ¿Y tú ya lo sabías que eras la única o no? Sí. ¿Tú tuviste que esperar? Sí, sí. Yo ya sabía que no había nadie más. Y entonces, claro, a ti sí que te ha dado tiempo a preparar. Porque, claro, por ejemplo, en el caso de Paula, hasta que no he llegado aquella noche, no sabía si podía preparar algo o algo. Pero tú sí, tú ya te preparas para todo. Sí, yo ya tenía tiempo. ¿Y qué tal la experiencia? Genial. ¿Cómo me la definirías? Buah. Pues es que no tiene... O sea, es una cosa que o la vives o no la puedes ni definir. De todo lo que sientes, de todo... Cada acto es que vas, como ha dicho Paola, con una sonrisa y no se te va. Estás todo el rato, vamos, con mucha emoción. Con mucha emoción y, sobre todo, con un sentimiento inexplicable. Sí. Pero porque no se puede explicar, hay que vivirlo. Sí, exacto. Y si encima ves que la falla te arropan totalmente. Por supuesto. Es que mi falla es como una familia. Y luego, ¿te das cuenta que vienes a cualquier falla del sector y es como si fuese tu falla? También. La falla mayor de tal, la falla mayor de cual. No sé si os habéis dado cuenta, en el tiempo que lleváis, pero como vayáis a otra falla del sector, si sois la fallera mayor de tal falla, estáis como una reina ahí, ¿eh? Sí, eres una más. Vamos. Eso lo llevo yo a notar porque a veces he coincidido y tal y cual. O cuando, por ejemplo, hay actos en una falla que viene a fallar mayor y es la fallera mayor de tal, ya está aquí. Y entonces, las fallas y sobre todo los sectores, agrupaciones, pues lo tenemos muy en cuenta, ¿verdad? ¿Lo has notado? Sí, muchísimo. Pero vamos, que se portan bien con todos. Puede ser fallero también venir y te abren las puertas del casal como si fueras uno más. O sea, que ahí lo que haga falta. Sí. Bien. Eso es importante también y quizás uno de los puntos bonitos que tiene también el mundo de la falla, la convivencia, ¿verdad? Sí. Y, bueno, ¿qué tal la relación con…? Falando mal, ¿no? Fatal, ¿no? Fatal. No, qué va, qué va. No quería yo entrar muy a fondo, pero bueno, va, Irene, va. Yo creo que se nota, la verdad. Sí. Estamos genial, es brutal. Las conocí y yo pensaba, ¿nos llevaremos bien o nos llevaremos bien? ¿Cómo irá? Uy, esta rubia, vamos a ver aquella del pelotizado. Y la otra, bueno, y esta que tranocha tanto, digo que madruga tanto, ya veremos. Pero cada una aporta su granito de arena y entre todas hacemos un grupo perfecto. Tiene su punto, ¿verdad? Sí. Como os decía antes. Y luego, claro, con todo esto, estás deseando que llegue cada momento, cada fin de semana, cada acto, cada cosa. Porque entre que, por una parte, con vuestro cuadro de honor y por otra, con vuestras falleras mayores, y también, ¿por qué no decirlo, con los presidentes y las delegadas del sector. Y delegados. ¿Verdad? Yo no sé si traerla y sentarla aquí conmigo. ¿Verdad? Y con vuestra delegada, con toda la gente, pues, hace que sea, pues, cada acto especial, ¿verdad? Sí, lo pasas genial. Que te lo pasas muy bien y además, pues, que vale la pena ser falla la mayor. Vale la pena. ¿Qué son las fallas para ti? ¿Tú qué las has vivido desde que naciste? Las fallas, pues, es todo. Yo no me imaginaría una vida sin las fallas. Porque han estado presentes en todo momento, en los buenos, en los malos momentos, en todo momento. Las fallas han sido, sobre todo mi falla, una segunda familia. Y, no sé, es lo mejor que me ha podido pasar. Y eso es que tu falla tiene una peculiaridad, supongo que vosotros lo sabéis, ¿no? Es la única falla de Valencia que no tiene demarcación. Somos la universidad. Claro. Que no tiene demarcación como tal, que es decir, que no tiene calles, no tiene plazas, no tiene fincas, ¿no? Y, entonces, claro, eso también hace un poco diferente. Porque, por ejemplo, aquí estamos en el barrio San José, que tenemos las fincas de al lado, la plaza Azúcar y al lado, ¿no? Y, entonces, cada una tiene sus peculiaridades. Sin embargo, eso no es impedimento para que el sentimiento fallero sea igual. Nada que ver. O sea, da igual el sitio. Realmente vivimos lo mismo que viven todos en su falla. Y somos una falla muy especial, diferente, pero somos una falla al fin y al cabo. Porque, por ejemplo, vosotros, en vuestro caso, cada fallero sois de una zona de Valencia. Sí. Y incluso fuera de Valencia. Somos un mix de varios. Somos un mix. El gran éxito del verano, el polimix. El polimix. Me ha gustado, sois un mix. Muy bien. Pues me alegro mucho, Irene. Enhorabuena, felicidades y, por supuesto, a seguir disfrutándolo. Muchas gracias. Isabel. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro. Acércate al micrófono. Sí. Así. Que a ti te gusta eso de hablar con el micrófono, ¿verdad? Nada. Pero el micrófono te lo tienes que acercar a la boca. Si quieres. A la boca, a la boca. Así, así. Claro, me creo que tendrá esto. Bueno, Isabel, cuéntame, ¿tú cuánto tiempo eres fallera? Seis años nada más. ¿Seis años? Muy poquito. Sí, pero antes no había sido nunca fallera. Nunca. ¿Y qué pasó para que te apuntaras? Porque yo antes por el trabajo no podía. Ah, perdona, ¿de qué falla eres? Cedro Explorador Andrés. Cedro Explorador Andrés. Tú antes por tu trabajo no podías. No podía. Era auxilia, estaba en una residencia y era imposible. Claro. Cuanto más fiestas, más trabajo. Más trabajo. Y hace seis años ya te apuntas. Me dejé la residencia y tenía una amiga que era fallera en esa falla y me dijo, ahora a la falla con nosotros. A pagar. Vale, vente con nosotros. Y ahí estamos. Ahí estás, pero un momento. ¿Tú vives cerca de la falla, Cedro? Vivo en Massa Magre. ¿En Massa Magre? Imagínate los viajes para arriba, para abajo. Vaya, pero a ver, Massa Magre y ahora por la ronda que hay por fuera hasta que llegas al Valad llegas enseguida aquí. Y si no sales a la autopista Barcelona. Sí, por ahí, nos vemos por ahí. Por la autopista Barcelona llegas enseguida. En media horita. Un cuarto. ¿Cómo en media hora? Vamos, menos. Si yo tardé un cuarto de hora, 20 minutos, de Bruja Sota y voy volando a la noche y cojo la noche, ¿eh? ¿Volando bien? Andando. No. Bueno, 20 minutos, 20, 25 minutos. Sí. Sí, por eso. Por ejemplo, esta noche te tienes que ir a dormir. Hombre, claro. ¿Dónde quieres que duerma? Me voy a casa a la de dormir. Quiero decir que te tienes que ir a dormir a Massa Magre y que hay veces que por lo que sea por una ronda o por otra tienes casa en Valencia o amigos o tal. O sea que te tienes que ir a media hora. Vale. Pues vamos a acabar. No pasa nada. Bien. Bueno, ¿y te apuntas ahí? Y tú sabes que Massa Magre y hay seis fallas. Sí, pero nada que ver con las de Valencia. Un saludo a las seis fallas de Massa Magre. ¿Ves verdad? A la prenda no vienen a Valencia. No, ya lo sé, es diferente. Es diferente. La sinceridad por encima de todo. Y te lo vengo a decir porque siendo allí, tú nunca te habías planteado ser fallera en Massa Magre. No. No. Y entonces ya te apuntas aquí hace seis años. Sí. ¿Y en qué momento te pasa por la cabeza ser fallera mayor? No, por mi amiga que prueba y prueba y probamos y estamos. ¿Qué has probado? ¿Sólo lo de ser fallera mayor o algo más? No, hombre. Quiero decirte. ¿Sólo lo de ser fallera mayor este año? No. A ver, Mati. Seis años de fallera mayor, madre mía. Espera, sí, acabo de empezar. Si no había sido, cuando yo te dije probar a cómo me referías en la falla, si no había sido, no sé, directiva o habías estado. Sí, hace dos años estuve en directiva. ¿En qué cargo tenías? En, a ver, espérate que ni me acuerdo. No, ya. Hostia, ¿cómo lo desempeñaste? Qué pena. Ya lo he repetido. Bueno, es igual, déjalo. Creo que estaba en delegados. ¿Delegados de? De niños, de niños, de niños. ¿De niños? De la delegada. Ya vale, ya vale. La delegada de infantiles, ¿no? Sí, un desastre. ¿Tú tienes hijos? Dos. Dos. ¿Están bien? Perfectamente. Vale, vale, vale. Ese cargo me parece que te va mejor, ¿no? Hombre, no tengo más remedio. Mira, la Ángela se nos mata aquí. Lo estás diciendo a mí. Vale. Bien. Bueno, Isabel, ¿y por qué te presentas a fallera mayor? Porque no había fallera mayor en mi falla. No había. Y tú dices, bueno, a ver si este cargo lo hago bien. No, tampoco. Es el 40 aniversario. Ah. Y las amigas me dijeron, preséntate, Isabel. Y yo, ¿yo fallera mayor? Y eso era un sábado de noche a una amiga. Venga, Isabel. Y anímate, anímate. Me lo voy a pensar. Y al viernes siguiente, pues nada. Era la junta general y cuando ya dijeron, fallera mayor, yo. Yo. Y tú levantas a la mano si quieres mirar a nadie, ¿no? Por si acaso. Y ahí estoy. ¿Tienes la mano rayada? Sí, una chuleta. Vale. Vale, seguimos, 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 seguimos. Qué ojo tiene, por Dios. Y cuando dices que sí, claro, toda la falla se levanta y te empieza a aplaudir, ¿no? Se quedaron todos, no sabía nadie. Nada más que el grupo de amigas. Y claro, te lo dieron. Algunas sí, otras no. Porque se sorprendieron. Muchísimo. Bueno, ¿y qué tal hasta ahora? Bien, muy bien. De verdad que bien. Es que claro, no es lo mismo esto, un cargo de responsabilidad que tienes unas funciones que hacer, que simplemente un cargo de representatividad como es el fallera mayor. Ahí tienes que lucirte y representar a la falla. Pues claro. ¿Y qué tal? Fenomenal. ¿Te está gustando? Sí, mucho. ¿Cuánto tiempo llevó ese fallera mayor? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿En junio? En octubre. Ah, no. ¿El mes pasado? ¿Te iba a decir yo en junio mal? Fue pensado y hecho y nada, llevó un mes. O sea que ha sido la última a llegar. La última, Sofía y yo. ¿Y tú sabías que no se ibas a conocer a ellas? No, para nada. No tenía ni idea. ¿Y qué tal? Genial, lo mejor creo yo. O sea que tú de repente un día te presentas y dice, hola, soy la nueva. No, me pusieron en un grupo y bienvenida, bienvenida. Y yo, ¿esto qué es? ¿Estás quién son? ¿Estás quién son? Es verdad, es verdad. Algo no sé ni quién me metió en el grupo. Ni idea. ¿Tu falla? Erika. Pero Erika, ¿cómo te enteraste de mi nombre y todo? ¿Quién te dio mi número de teléfono? ¿Y tú cómo te enteraste? Por la mujer de mi presidente. Ah, la mujer de su presidente, ¿qué se le diría a tu presidente? No me dijo nada, pues yo todo era nuevo. O sea que tu presidente se lo dijo a la mujer de tu presidente, la mujer de tu presidente se lo dijo a Erika y Erika te metió. Claro, ya que el día el móvil no paraba de pitar, pitar, pitar. Y digo, ¿esto qué es? Grupo Falleras Mayores. Digo, madre mía, ¿pero si soy de ayer? ¿Esto qué es? ¿Y vosotras qué pensabais? Dice, bueno, esta, pues vía Mérida, quizá. Pero no sabíais que era así, ¿no? Que la conocimos en su proclamación. Ah, allí. O sea que fuiste a la proclamación, teníamos una presentación, fuimos corriendo, nos cambiamos porque ya había, y la conocimos y nos presentamos. Bien, ¿ya ha valido la pena? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues nada, me alegro, yo vaya arreinado, ¿no? ¿Quién te lo iba a decir a ti? Pues sí. Tu vida también ha cambiado. Por completo. Pues si había hablado... No me da la vida para más. Me falta tiempo para todo. Si antes hemos visto a Sandra como la cambió impresionante de agosto aquí... Todo corriendo, los trajes, los adezos, los zapatos, bueno, bueno, falta tiempo. Todo corriendo. Claro, es que imagínate, ¿eh? En 15 días me tuvo que hacer un traje. ¿En 15 días? ¿Quién te lo hizo? Bueno, luego me lo dices. Que esa es la pregunta para la ronda siguiente. Muy bien. Gracias. Encantada. Bueno, Ángela, cuéntame, ¿cuál es tu historial fallero? Pues yo soy fallera de la Alguer desde que nací. Sí, preda y de la Alguer, ¿no? Sí. ¿Fuiste fallera mayor o infantil? Sí, en el 2002. ¿En el 2002? Y ahora, bueno, supongo que es la primera vez que eres fallera mayor. Sí, sí. Vale. Y supongo que cuando en aquel año, pues ya también tenías pensado cuando ibas a ser fallera mayor. Es que cuando yo nací, mis padres sabían que iba a ser infantil y sabían que iba a ser mayor. Lo tenían claro. Y nos faltaba definir el año. Más o menos. Sí. Más o menos. Y lo del 2019 ha sido elegido o ha sido por alguna razón? Pues teníamos que esperar un tiempo. El tiempo pasó y nada, me presenté el año pasado. ¿17 años? Sí, pero muy bien. Te presentaste el año pasado y no saliste. No, me retiré, porque me falla esa antigüedad y me retiré. Entonces, tu falla no hay sorteo como en Yekla. Y entonces, esa antigüedad. Y entonces la que se presentó te llevaba más años que tú. Sí. Quiere decir que era mayor que tú. Sí. Vale, y este año te presentaste tú. Sí, me presenté y se presentaron mis niños conmigo. Entonces. Porque entonces no había ninguna candidata más. Se presentó una chica que se llama Paula. Pero eran menos. No, hablamos. Y entonces me dejó, bueno, me dejó ser falla. ¿Qué pasa es que era más antiguo que tú? De la falla no, pero en mayores sí. Ah. Pero bueno, hablando se arregla todo y gracias a ella, o gracias a todo, soy falla mayor. Entonces lo dijiste y el año pasado me presenté tal y cual está el otro y entonces llegaste a un acuerdo. Sí. Ya tenemos falla mayor para el año que viene. Eso espero y ya está en tope. Y es verdad que sí. Muy bien. Bueno, y ya te nombrar. Y empieza tu reinado. ¿Empieza tu sonrisa perpetua? Es que ya soy muy sonriente. Entonces, pero sí, estoy muy contenta. Tengo unos amigos que valen oro, una familia postiza que vale oro y una familia que me encanta. O sea, la familia postiza supongo que es la familia de tu novio. No, no. Es mi familia, los amigos que se eligen. Que son como de la familia, la familia que se elige. Ah, vale, 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 vale. No, es que había entendido. Vale, bien, bien. Luego ya entraremos en ese campo. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te está gustando hasta ahora de este reinado? A mí es que soy muy nerviosa, entonces me gusta mucho moverme. No, no, no. Y me encanta. No digas eso, hombre. Que tú eres nervioso y no paras, hombre, ¿no? No, no. Pero me gusta mucho el trajeteo, me gusta todo el mirar cosas, el buscarlas, el tener actos, no parar. Y no parar. Y eso lo estás cumpliendo la maravilla. Sí, claro. Te está gustando. Es algo con lo que tú ya contabas. Pero hay algo con lo que no contabas que te ha sorprendido. No, es que todas mis amigas han sido falleras mayores. Entonces, hemos hablado mucho de todo. Ya. Y estamos más, pues eso. Ya conoces todo. Yo he sido directiva desde los 18 años. Y entonces ahora tus vivencias las estás compartiendo con ellas, como ellas compartieron la suya contigo. Más o menos lo mismo, pero de diferente forma. Sí. Bien, eso está muy bien, ¿verdad? Y de todo lo que llevas hasta ahora, ¿qué es lo que quizás te ha gustado más? ¿De actos? No, de todo. No solamente de actos, de vivencias. Porque ser fallera mayor no es solamente de los actos. Pues encontrar las telas y las manteletas. Me encantó. Cuando tuve la última manteleta dije, ostras, por fin. Me costó mucho. Y fue cuando dije, por fin. Le enviaba mensaje a María, le dije, María, por fin tengo la manteleta, no puedo más. Ya está, ya está. Y estoy que me salgo. Sí. Pero porque era el traje principal y dije. Y ya está, muy bien. No, pero conocerlas también. O sea, es que todo parece que sea ya no, pero no, pero es que yo creo que la piña la hacemos. En el momento todas tenemos un mismo fin y que es disfrutar de la fiesta y disfrutar de todo. Y que estáis en una misma situación todas, cada una dentro de vuestra falla, pero todas. Y o sea, entendéis perfectamente y sabéis. Claro, luego por ejemplo hablamos de cosas, pues yo qué sé, pues dijimos un peluche. Y todas teníamos claro que queríamos que fuera benéfico. Hablamos con los nenes y se apuntaron también. O sea, yo creo que es muy guay la unión que tenemos, tanto pequeños y mayores, como entre nosotras mismas. Y para mí es súper importante. Entonces tenéis una mascota. Tenemos un peluche. Y un peluche. No es un mescuro. Y no lo habéis traído todavía. No. No me lo habéis traído. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. Bueno, escudero. ¿Por qué? Es el peluche benéfico de Carrefour. Que va a una asociación. Se llama escudero. Sí. Es un burrito. Es un burrito. Es un burrito escudero. Sí, muy bien. Muy bien. Oye, pues nada. Cuando eso ya me lo enseñáis. Gracias. De nada. Hola, Lara. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntame. Hablame de ti. ¿Cuántos años eres fallera? Pues yo creo que prácticamente desde que nací. Desde muy, muy pequeña. ¿Siempre de la misma falla? No. No. ¿Empezaste en...? Empecé en Camino de Barcelona. En el barrio de la Zayudí. Traecese a Camino Moncada. Porque de ahí era toda la familia paterna. Ahí hice creo que infantil. Luego me vine a Camín Salgado, a Rodríguez Cepeda. Lorenzo Palmireno. Sí. Qué casualidad. Sí, ¿verdad? Porque las dos fallas tienen corte de honor. Sí, a las dos las conozco. Las dos fallas tienen corte de honor. Sí, de hecho, con Raquel, cuando éramos pequeñas, pues hacíamos los playbacks y el teatro, porque siempre estábamos haciendo todas las obras. Y lo que pasa es que mi tía y toda la familia de mi madre era de Manuel Candela, y cuando me vine aquí a vivir, yo me fui con mis amigos a Cepeda y al final acaba con la familia. Con la familia, el doctor Manuel Candela y Beatriz Tortosa. Matizo lo de Beatriz Tortosa, porque para que no se equivoque con nuestros grandísimos amigos a la avenida del puerto. Exacto. Que los tenéis a la otra parte. Pero nosotros es el doctor Manuel Candela y avenida del puerto, que es de Camín Salgado. Exacto. Y justo enfrente. Enfrente. Sí, señor. Y porque vosotros tenéis justo enfrente. A la izquierda tenéis el duque de Gaeta por los Fernández, y ahí el duque de Gaeta, perdón, el doctor Manuel Candela, avenida del puerto. Ya está, controlado. Geográficamente lo tenéis controlado, ¿verdad que sí? Bien. Bueno, seguimos. Y entonces te vas allí, pero fuiste falla a la mayor infantil, ¿alguna falla? No, pero tampoco quería. Ah, tampoco querías. No. ¿Tampoco te insistieron? Infantil, no. No. Es como, pues, más o menos le pasa a Sofía, ¿no? Es que los moños y yo antes no nos llevábamos muy bien. No, y ahora tampoco mucho, pero los tienes que aguantar. No, ahora sí. Ahora me encanta vestirme y yo estoy en plan de que me quiero vestir para todo. Para todo. Oye, ¿podríamos haber hecho esta entrevista vestida de fallera? Pues yo no te hubiera dicho que no. Yo igual sí, te diría que no. Nada, no hubiera pasado nada, porque mientras que ella se come las pichas, tú te vistes. Bien. Bueno, y en tu caso, ¿por qué ha sido este año? Por una foto en Facebook. Puse una foto en Facebook vestida de fallera de las fallas pasadas que me hicieron, bueno, un pequeño reportaje, y el presidente y su mujer comentaron y me dijeron, el año que viene eres fallera mayor. Y yo dije, sí, hombre. Y yo, es que sí. Y entonces yo le dije a mi presidente, bueno, si tú sigues de presidente, me presento. ¿Ah, sí? Así. Y dice, yo voy a seguir. Y yo, pues, fallera mayor. Sí, ya tiene fallera mayor. Claro, y si hubiera habido alguna candidata más, ¿qué hacéis? Pues, yo me hubiera retirado, supongo, porque va por antigüedad. ¿También? Sí, lo que pasa es que, claro, toda la falla lo sabía. Y a mi familia, a mis tías, les hacía también, yo creo que mucha ilusión. Y, pues, yo creo que entre todos me han dejado también serlo. Pero una pregunta. ¿Tu presidente y su mujer nunca te habían visto de fallera? Sí. Y siempre me decían, algún día vas a ser fallera mayor. Y les decía, no. ¿Y qué tiene que ver la foto en Facebook? Pues, porque surgió ahí y ahí es donde se puso. Vale, si tú eres presidente. Ah, ¿que fue por escrito y todo? Sí, sí, está escrito. Ah, que no fue. No, 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 no. Que fue en los comentarios de Facebook de tu foto. Exacto. Nunca me lo había dicho, de verdad. O sea, que eres fallera mayor por unos comentarios de Facebook. Bueno, es que mi presidente también es muy especial. ¿Sí? Sí. Es verdad, pero es que por unos comentarios en Facebook. Sí. Y imagínate. Casi nada. Vaya. Es una de las cosas. Un día, estoy a punto de hacerlo. No sé si sabéis que hay una serie que se llama Mil maneras de morir. ¿Eh? Que la hacen, ¿eh? O yo voy a poner Mil maneras de ser fallera mayor. La tuya es una. ¡Por una foto en Facebook! Estoy por hacerlo. Yo creo que si publico el libro va a tener éxito, ¿verdad? Porque no os podéis ni imaginar las razones que os llevan a ser falleras mayores. Tú date cuenta que yo, al cabo del año, pues, haré unas, pues, como 500, 600 falleras mayores en entrevistas de este tipo. Multiplícalo por los últimos cuatro años en televisión. Imagínate si no tenemos razones. Las hay. ¡Una foto en Facebook! Me ha dejado lo tirado. Vaya, vaya, vaya. Es verdad, Gerardo, no es normal, tío. No es normal. No es comentario, no he venido nunca. Mira. Sí. Bueno, pues mira, una razón bonita para ser. ¿Y qué tal la experiencia? Pues, muy bien. Me habían hablado mucho porque, bueno, mi familia es muy fallera. Mis tías han sido falleras mayores, mi prima también. Y me hablaban un montón, me decían siempre, tú tienes que ser fallera mayor. Pero yo como que, pues, pasaba un poco porque a mí me gustaba más, pues, estar, hacer falla todos los años, pero tampoco ser el centro de atención. Entonces, más o menos, sabía lo que me podía encontrar, pero yo creo que las expectativas, pues, se han superado. ¿En todos los sentidos? En todos los sentidos. ¿Ya sea familiar, fallero, fuera, en el sector? Sí, bueno, lo que yo creo que más me ha sorprendido es lo que tú has mencionado antes, que es la chermanor esa de que vamos a un casal y es como si fuéramos de esa falla de toda la vida. Todo el mundo nos conoce de repente y todo es para y por nosotras. Y a mí eso me sorprendió porque así también has podido conocer a mucha gente del sector que antes, pues, no conocías, obviamente. Descubres que hay falla más allá de tu falla. A ver, ya lo sabes, pero... No es lo mismo. No es lo mismo. Porque tú darte cuenta que las 900 fallas que estamos en la Comunidad Valenciana que plantamos, desde Benicarlo hasta Elda, te puedo decir que cada una vivimos la falla de una forma diferente. Sí, pero totalmente. Hacemos lo mismo. Plantamos falla el día 15 y la que vamos el 19. Pero lo que hay entre medias... Totalmente diferente. Pero no solamente eso, cada año es diferente. Eso también, por supuesto. Esa es la grandeza de las fallas. Muy bien. Oye, pues me alegro que sea así. Muchas gracias. ¿Me ha dejado esta noche? Sí. Sí, porque es que claro, tú me dices por Twitter y yo, vale, porque entonces te retuitean y entonces... Pero Facebook. Mi madre primero me decía, qué mala hora pusiste esa foto en Facebook. Pero ahora está más contenta que yo. Está más contenta. Es lo que pasa a los padres. Es lo que pasa a los padres. ¿Qué os voy a contar? ¿Verdad que sí? Muy bien, me alegro mucho, Irene. Uy, perdona, Lara. No sé por qué. Lara, 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 Lara. María, 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 María. ¿Has visto esa película, verdad? No. ¿No? ¿Sabes qué película es? No, no, es la primera vez que me lo cantan, pero no la he visto. Sí. Love Story. Love Story. Love Story. Love Story es otra. Para, pa, 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 pam, pam, pam. Pero también canta María. Sí, pero es otra María. ¿Es esa también? Entonces, ya me pones en duda. ¿Wessay Story o Love Story? Love Story. Es Love Story. María, María es... Bueno, es una película. Sí, lo dejamos para después. ¿Te das cuenta, María, qué historia tienes? Ya veo ya. Sí, porque si te canto, yo soy la María, María. También hay esa. Tampoco la conoces, ¿no? No. María de los guardias, María. Llevo por mi cuenta y a cuenta 20 batallones. ¿A que la conocéis? Hola, María. Hola. Creo que nuestros amigos saben que se llama María. Háblame de ti. ¿Cuántos años se les fallera? Pues toda la vida. ¿Siempre de esta falla? Sí, siempre. ¿Del barrio de San José? Siempre del barrio de San José. ¿Fuiste fallera de mayor infantil? No. ¿Por lo mismo que las amigas? No, a mí lo de vestirme y peinarme me encantaba. ¿Entonces? Bueno, supongo que no se dieron las circunstancias adecuadas. Vale. No se dieron las circunstancias adecuadas. Y claro, por una razón o por otra. Pero tú hubieras querido ser. Sí. Sí. Llegaba el momento que fuese mayor. Supongo que era eso. ¿Por qué este año? Pues mira, es una gran pregunta. No. Dice Gerardo, explícalo, explícalo. No, no, es... Atentas, niñas, atentas, ¿eh? Pues la falla no tenía fallera mayor y a nosotros en la falla, bueno, pues que la falla no tenga fallera no nos gusta, que no tenga representante. Entonces, cuando la gente que sabemos que quiere serlo, pero te dice, no, no, este año no, de aquí dos años o lo que sea, la falla normalmente busca a gente que le hace ilusión, pero que por circunstancias o lo que sea, en ningún momento ha dado ese paso adelante, ¿no? Y a mí, la mujer del presidente me llamó por teléfono y me dijo... ¿En día dónde estabas? Bueno, estaba en Barcelona. Es que trabajo en Barcelona. ¿Trabajas en Barcelona? Sí. ¿Y tú tienes que ir ahora a Barcelona? No, esta semana me han permitido trabajar desde Valencia. Ah, es un trabajo que te permite... Sí, no de manera habitual, pero para casos puntuales sí que puedo trabajar en remoto. Muy bien. Y estaba allí paseando, bueno, iba a unas clases y cogía el teléfono. Y te suena el teléfono. Y a lo Joan Ribó, tú, dígame, ¿sois Gerardo? No, su mujer, Asun. ¿Asun? Sí, la de Facebook. Asuncio es raro. Efectivamente. Ah, es tu mujer. Ya, ¿eh? Soy de ella. Entonces, fue ella. Sí. Y te llamó. Y me llamó. María, no tenemos fallera mayor. ¿Quieres ser nuestra fallera mayor? ¿Te lo has planteado alguna vez? Y yo dije, pues... ¿Ah, sí? ¿De repente? ¿En las ramblas? Pues, más o menos, sí. Y imagínate. Sí, sí. Y bueno, pues lo primero que me pasó es que me sorprendí a mí misma porque no le dije que no. Porque yo llevo muchos años viviendo en Barcelona y cuando a mí me habían preguntado si sería fallera mayor, yo la respuesta que daba siempre era que mientras viviera en Barcelona no. Porque ser fallera mayor es para disfrutarlo todo el año. Y tienes unas responsabilidades con las que debes cumplir y debes disfrutarlas. Entonces, yo pensaba que era difícil compatibilizarlo. ¿Pero? Pero no es así. Es posible. ¿En qué momento dices? Sí, voy a intentarlo, voy a ver. Pues, básicamente, cuando yo me di cuenta que no le decía que no a la primera, me di cuenta que estaba vendida. Más que vendida, digamos, entregada. Sí, sí, entregada. ¿Para que sí? Sí. Dice, bueno, y entonces, ¿qué haces? ¿Llamas a tu familia? Sí, llamé a mi madre y... Mamá, tengo que decirte una cosa. Dime, hija mía, ¿te has quedado embarazada? No, que voy a ser fallera mayor. No, no le dije que voy a ser fallera mayor. Le dije, me han propuesto esto, ¿qué opinas? Y lo curioso es que toda mi familia estaba con ganas tremendas, unas ganas enormes de que fuera, pero nadie quería marcar mi decisión. Entonces, estaba todo el mundo como esperando a que yo dijera que sí para todos ellos, como dar la alegría, ¿no? El grito o el aplauso. Yo me imagino las suriquetas ahí esperando a ver si... Sí, María, dice que sí, cuando dice que sí, enseguida ya corriendo. Sí, algo así. O sea, que estaba esperando a que tú dijeras que no. Sí. Vamos, que tú lo que intentas es descargar sobre tu madre la responsabilidad de la elección cuando realmente lo que pasa es que tu familia estaba esperando que tú decidieras. Sí, 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 estaban todos esperando porque, bueno, saben que, pues lo que digo, ¿no? Es una responsabilidad y requiere un esfuerzo teniendo que bajar desde Barcelona y tal. Y lo que no querían era condicionarme a mí a tener que pasar por eso sin yo quererlo. Sin tú quererlo. Vaya. Y, bueno, ¿cómo lo estás compaginando? Ah, estoy encantada. Estás encantada. Sí. ¿Y qué hacen los fines de semana de vienes para acá para Valencia? Sí, llevo, yo creo que desde octubre bajando todos los fines de semana y hay fines de semana que, bueno, me guardé vacaciones de verano y entonces, pues hay viernes o lunes que me los cojo de vacaciones. Que te lo coge y entonces ya puedes alargar un poquito el fin de semana. Efectivamente. ¿Y qué te vienes? ¿En el coche o en el Euromed? No, en el Euromed. Euromed, ¿verdad? Sí. ¿Son tres horas y pico? Sí, tres horas. Se hace cortito. Sí, bueno, cuando es puntual, sí. Y, bueno, como te permite leer o te permite, incluso a veces me permite pues adelantar trabajo también o dormir, si estoy está polvo porque el fin de semana ha sido duro o lo que fuera. No, que eso es lo bueno. Sí, sí, sí. No tienes que estar pendiente de la carretera. Sí. Y, bueno, tendrás una colección de auriculares grises que no veas. Sí, llega un punto que ya no lo recojo. ¿Y para qué? Sí, ya tengo ahí. Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues está bien, bonita historia. Y, claro, a partir de ahí, de tomar la decisión, resulta que empiezas a ver lo que es ser fallera mayor. ¿Era lo que tú te esperabas? Pues es más de lo que yo esperaba. Es mucho más. ¿Por qué? Pues porque la acogida que recibes es increíble y es lo que comentan, ¿no? Es tu falla, es el grupo de falleras mayores, el grupo de infantiles, de los padres, también de los infantiles, es el… Los presidentes, el presidente, el presidente, eso es… No digo los presidentes. Los presidentes también. El mío se ha ganado el cielo ya. Y, bueno, es todo y es lo que comentaban, ¿no? Entrar en un casal de una de ellas y, como si fueras de la falla, te conocen, te saludan. Yo a veces, muy discretamente, me voy a mi presidente y le digo… ¿Quién es esta? ¿Este quién es? ¿O ese quién es? Porque saben de mí y yo no sé de ellos y también saben… O sea… Es lo que tiene la grandeza de este tipo de cargos, este tipo de vivencias y este tipo de responsabilidades. Efectivamente. Que allá por donde vas ya no eres María, eres María del barrio San José. Sí. Sí, sí, digamos de verdad. Y eso es para cada una de vosotras con vuestra falla, ¿eh? A ti también, Isabel. A mí también. Muy bien. Oye, pues bonita historia, sí señor. Desde Barcelona con amor. Desde Barcelona con amor. Sí señor. Pues me alegro mucho. Enhorabuena y felicidades. Gracias. Bueno, pues ahora devuélvele el micrófono a nuestra amiga Sofía. Hola Sofía. Hola. ¿Estás preparada ya? Súbete el micrófono. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Bueno, Sofía, vamos a ver, vamos a conocer un poquito más de tu vida, de tu vida un poquito más personal. Por ejemplo, ¿tú tienes pareja? No. ¿Y estudias o trabajas? Trabajo. ¿En qué ramo? Soy auxiliar de enfermería. Ah, auxiliar de enfermería. Y hoy se ha estado trabajando hasta las 10. Sí. ¿Dónde estás? En el hospital Casa de Salud. Ah, aquí al lado. Sí. Está aquí cerquita, qué suerte, ¿no? Sí, sí. Sí, lo dices... Sí, sí, no, sí, es una suerte porque está muy cerca. Claro, imagínate que te toca el hospital de Arrequena o por ahí, ¿no? Pero bien, pero ya no tienes que estar en prácticas o algo... No, no, estoy trabajando. Ah, y estás trabajando ya, muy bien. Genial, fenomenal. ¿Y quién te hace la falla, artista fallero? Enrique Andrés. Enrique Andrés, hacele también la infantil. Sí. Si no recono mal que me lo ha dicho tu infantil. Sí. ¿Verdad? Muy bien. ¿Quién te hace los trajes de fallera? Los trajes me los hace mi madre y mi tía. ¿Tu madre y tu tía? Sí. ¿Cómo se llama tu tía? Mi tía se llama Carmen. Carmen, bueno, o sea, disfrutando de esos trajes, ¿verdad que sí? Sí, muy bien. ¿Y quién te ha peinado de fallera? Mi madre y si mi madre no puede, Manoli. Manoli. Bien. Tú también tienes un pelo bueno para hacer el peinado de fallera, ¿eh? Bueno. ¿De verdad que sí? No dicen lo mismo. ¿No te dicen lo mismo? No. ¿Qué dice? ¿Que lo tienes bien? Que es muy rebelde. Por eso lo digo, era bueno irónicamente. Ah, vale, vale. Te lo he dicho por eso, porque yo viendo todo y yo, madre mía, por ejemplo, coges el pelo de cualquiera de ellas que lo ves así. Bueno, pero tú creo que lo tienes ondulado de natural también. Es así, mi pelo. Es así también. Pero no tanto como el tuyo. No es tan rebelde como el tuyo, ¿verdad que sí? Y entonces, claro, con eso, se gana al cielo, ¿no? Sí. ¿Tu tía es tu tía, me has dicho? No, mi madre. ¿A tu mami? Sí, sí, el cielo lo tiene ganado. También es una ventaja, porque ya te conoce y sabe por dónde meterle mano. Bueno, sí. Sí, sí. Vamos a quedar bien. Ya te veo, ya. Bueno, ¿te maquilla a alguien? Hasta el momento no. Vale. Me he ido maquillando yo, pero sí me maquillaron. En algún momento, pues sí, se requerían los servicios de alguien. Si hay algún maquillador viendo esto, pues nada, ya. Bueno, yo ya la tengo. Ah, ya, vale. Hasta ahí, ¿cómo se llama? Manoli también. Manoli también. La misma que me peina. Ah, la misma que te peina. Vaya, 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 vaya. Bien. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo se llaman tus papis? Mi madre se llama Esther, mi padre se llama José Enrique. José Enrique, ¿tienes hermanos? No. ¿Y hermanas? Tampoco. ¿Eres hija única? Sí. Bien. Bueno, pues vamos con... Ah, es verdad que ya no estaba, no lo ha visto antes. Bueno, estaba por detrás, lo he visto. ¿Lo has visto cuando se lo he dicho a Sandra? Sí. Vale. Dime un número del 1 al 16. Del 1 al 16. Que no sea el 12 que lo ha dicho Sandra. Vale. El 8. Vale, cuéntale a alguien que no tiene ni idea de lo que son las fallas, que por ejemplo ha venido de Barcelona, y dile, explícale qué es una preselección. ¿Una preselección? Mirando a cámara. ¿Cuánto tiempo tengo? 60 segundos y no pierdes el premio. Vale. Hay que ser intenso. Vale, a ver, ¿por dónde empiezo? Pues... Todas las falleras acuden a un sitio, desfilan, y entre esas candidatas, eligen a algunas, que más tarde serán seleccionadas para... para otra... otro... ¡Ay, no me sale! Sí. Para... como otro desfile, y volver a ser elegidas. Algunas, no todas. Entonces, ¿qué van? ¿Las 45.000 que están censadas? Bueno, no. O sea, las falleras mayores. Ah, las falleras mayores. Las falleras mayores. Vale, vale, vale. Eso sí. Qué claro, decir falleras, digo que van las 45.000 censadas, imagínate. Me he puesto nerviosa. Vale, las falleras mayores. Entonces, ¿va la de las 300 y pico fallas? Sí. Sí, 390 fallas, vale, sí. Y de ahí, ¿cuántas se eligen? ¿Se elige por casualidad 73? Sí. ¿Qué son las preseleccionadas? Ah, vale, bien. Muy bien, bueno, pues, más o menos, yo sé lo que quiero decir, así que lo dejamos ahí, ¿no? Vamos a hablar de tu cuadro de honor. Presidente. Juan Luis. Para el siguiente infantil. Pablo. Y la fallera mayor infantil. Nora. Nora, que la hemos tenido también aquí. Bueno, pues, si quieres saludar o añadir algo más, y si no, pues, muchísimas gracias por haber venido y haber esforzado tanto para estar aquí un ratito con nosotros, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Y, por supuesto, feliz reinado. Gracias. Muy bien, y cuando vuelves a ser fallera mayor me lo dices. Vale. Gracias, Sofía, y enhorabuena. Bueno, vamos a ver qué nos dices Erika. ¿Tú tienes pareja? No, ahora mismo no. ¿Ahora mismo? ¿Son las doce menos cuartos? No. ¿Mañana? No, hace tres meses que dejé una relación muy larga. Entonces, la otra sí que, la otra vez que te entrevisté sí que tenías. Ya, 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 ya. ¿Y estudias o trabajas? Estudio. ¿Qué estudias? Automoción, un grado superior. Un grado superior de automoción. Sí. Vaya, que quieres ser mecánica. Chapista, tengo un grado medio de carrocería. Es verdad. Eso sí que me lo dijiste. Tú eres la carrocera. Sí. Ahora, ahora. Sí, es cierto. Ya os he dicho que es que son muchas cosas, pero sí, me quedé con aquello. No me acordaba que eras tú, Erika. Hola. Hola. Ahora sí. Entonces, tú eres la que eres chapista. Sí. Y entonces, estás haciendo automoción. El superior. El superior, muy bien. Vaya, 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 vaya. Qué curioso, Que no se imaginaba que eso también se estudiaba. Bueno, ¿y quién te hace la falla? ¿Qué artes te fallaron? Gotes de foc. ¿Gotes? De foc. Gotes de foc. Vale, no es por nada que la garganta de tanto hablar esta noche ya, un frío. Un poquito de agua, sí, por favor, una botellita natural. ¿Y quién te hace los trajes? Ilusions. Ilusions, aquí en Poeta Masirros. Sí. ¿Y quién te peina de fallera? Me peina una amiga que fue fallera mayor conmigo en el 2015. ¿Qué se llama? Verónica León, de Rubén Darío. De Rubén Darío, ¿verdad? Sí. Verónica, sí, sí que me acuerdo de ella. Muy bien. ¿Estuvo preseleccionada Verónica? Sí. ¿Verdad? ¿Por eso? Sí. Bueno, pues le mandamos un saludo, por supuesto que sí. ¿Y te maquilla a alguien? No lo sabe, pero me maquillara a ella. Verónica, cuando veas esto ya lo sabes. ¿Tienes una maquillada? Hasta ahora me maquillo yo, pero en actos puntuales, me maquillara a ella. Papis, hermanos. Papis. Mi madre se llama Rémy y mi padre Enrique. Y tengo una hermana que se llama Zahara. ¿Zahara? ¿Es mayor o más pequeña? Mayor, seis años mayor que yo. Seis años mayor que tú. Muy bien. Y... Y... ¡Ay! La prueba. Sí, pasala por ahí detrás a Pedro y que me la pase. Del 1 al 16. El 5. 5. Tienes que explicar a alguien que no entiende de qué va la falla. Ya volé. Lo que es la cremada. A ver, diga, no me diga lo que te ha tocado. Isabel está temblando, te decía, a ver que me toca a mí. Pasa, pasa por delante, Pedro, no pasa nada. Se verá una sombra al estilo del sexto sentido, pero no pasa nada. Sí, pasa, pasa por delante. Sí. Mientras que tú explicas, gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Mientras que tú explicas lo que... Eso. Y lo que... Alguien que no sabe de qué son las fallas, la crema, yo bebo agua. Vale. Pues, la crema es... Significa el fin de la fiesta, pero el comienzo de un nuevo ejercicio, porque de las cenizas se revive. ¿Y qué pasa la crema? Que se quema el monumento. Ah, la falla. Sí. Ah, yo te hago como que no tengo ni idea. Vale. ¿Y cómo podéis quemar esas cosas que valen tantos millones de euros? Porque si no, el año siguiente los artesas falleros no tendrían trabajo. Ah. Y dónde guardamos eso. Ya, 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 ya. Vale. ¿Lo damos por bueno? Sí. Tiene amigas para esto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues Erika, me queda conocer tu cuadro de honor. Presidente. Toni. Fallera mayor infantil. Inés. Y presidente infantil. Iván. Iván, muy bien. Pues a los tres le mandamos un saludo y a ti gracias por compartir este ratito con nosotros, eh. A ti por aguantarme. Qué va, qué va. Otro año. Otro año. Es un placer, Erika. Es un placer, por supuesto que sí. Y si en el momento que termines el grado superior ya me dices dónde tengo que llevar el coche. Vale. Gracias. Un placer jopónico. Sí, señora. Paola. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Tú estás casada? Sí. Con tu marido, me lo has dicho antes. Sí, con mi marido. Hola, cariño. ¿Qué se llama? Jorge. Jorge. Muy bien. Es que tienen una frase de las chicas de pon un Jorge en tu vida. Es muy bonito. Se baja del coche para que no nos mojemos. Es nuestro fotógrafo oficial del grupo. O sea que... Qué bueno, Jorge, tío. Sí, sí. Te has ganado el cielo con estos ángeles. Sí, señor. Sí. Bueno, pues Jorge, un saludo. ¿Y estudias o trabajas? Yo trabajo. ¿Qué haces? Estoy en Bankia, estoy de asesora financiera. ¿Asesora financiera? Vale, 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 vale. Pero, ¿en alguno en particular o a la central? Sí, estoy en la calle Oltá. ¿En la calle Oltá? Sí. Mira, esta mañana he estado yo en Malilla. Ah, pues mira. Si no llegas a ver, entro en Bankia, buenas. ¿La de Malilla? No, yo estoy en la calle Oltá. No, que está en Malilla me refiero en el barrio. Ah, vale, vale. Sí, pero la banquía de Oltá está al principio, está al lado de Oseosmart. Sí, exacto. Por eso, ¿no? Pero he estado ahí, he estado en Juan Ramos Jiménez y he estado también. Por eso ya está por ahí. Bien, ya sé. Entonces, cuando esté asesora financiera. Ya. No, por si necesito algo, primero revisaré mi asesora. Vale, vale. Bien, sigamos, sigamos hablando de cosas falleras, ¿verdad? Mejor. Bueno, pues, ¿eso te permite tener tiempo disponible? Bueno, sí. Sí, sí. El sábado y el domingo no trabaja. No, no, eso sí. Y vienes por la tarjeta poco. Tampoco, muy bien. Por eso, esa es la parte buena. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo un nene. ¿De cuánto? Tiene tres años y medio, casi cuatro. ¿Cuatro? ¿Tú el tiempo que ibas intentándose el fallar mayor? Pues casi, porque cuando tenía muy poquitos meses, el nace en febrero y yo la primera vez que me presenté, ya tenía meses. En mayo, por eso, por eso. Pero más fallero, que vamos. Poco más, poco más iré fallera mayor cuando acabo la mili. Pero es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo se llama? Marcos. Marcos. Bueno, un besito, Marcos. Sí, señor. Bueno, pues, me quedo saber quién te hace la falla, artista fallero. Pepo, espérate que el apellido no me acuerdo. Jarauta. Jarauta. ¿Y de segundo apellido? Navajas. ¿Te acuerdas los segundos? Es más fácil. Es más fácil. Jarauta. Jarauta. Sí, señor. Pues también un saludo a Pepo, por supuesto que sí. ¿Y quién te hace los trajes de fallera? Pues me la hace una modista, que es de la falla, que es Julia. Julia. ¿Y quién te peina? Pues muchas veces me peina Gloria, que es mi peluquera habitual, y también el tocador. El tocador. J. Paralejo. Sí. Y José y Jesús. Sí. Sí, señor. ¿Y te maquilla alguien? Sí, el tocador. Jesús. Sí, de una mano. Sí, señor, ya lo creo, ya lo creo. Bueno, pues, me quedas a ver papis, hermanos. Pues mi padre se llama Delfín, mi madre se llama Flor, tengo un hermano mayor que se llama Guillermo y tengo dos sobrinos preciosos. Entonces, tu madre es la flor del delfín. Sí. Y mi suegra, Dulce. O sea, yo los tengo todos. Yo los tengo todos. ¿Tus suegra es Dulce? Sí. Oye, qué curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Las dos que sí. Cuando vaya los tres, la Dulce, Flor del Delfín. Sí. ¿Originales o no? Total. ¿Qué te parece? Además, de verdad, no, no. Pues un saludo a los tres, por supuesto que sí. ¿Y hermanos? ¿Me has dicho? Sí, uno, Guillermo. ¿Guillermo? ¿Eh? Es más mayor que yo. Mayor que tú. Bien, también, ¿qué te ha dicho? Cuando ya eres fallera mayor, por fin. A ver, es que él no es muy fallero, pero él sabía que siempre he querido ser fallera mayor. Que era tu ilusión de tu vida. Sí, de siempre. Muy bien. De siempre. Bueno, pues dime el número del 1 al 16. El 6. El 6. Despertar. Explica lo que es una desperta. Bueno, pues la desperta es cuando empiezan todos los falleros para que la gente se empiece a levantar con esos petardos, trons de Bach y así ya que la gente se baja a desayunar y se empieza a vestir para irnos al pasacalle. Ahí estamos. Muy bien. O sea, que lo primero que se hace es la mañana de la semana fallera. Exacto. Muy bien. Bueno, pues me quedas a ver tu presidente. David y Asun, que tengo dos. Tienes dos, es verdad, que tienes dos. Que tienes dos. Fallera mayor. Sí, sí. Infantil. María. ¿Y presidente infantil? Carles. Carles. Pues a los tres le mandamos un saludo. A los cuatro, perdona. Y a ti, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Enhorabuena. Felicidades. Muy bien. Bueno, pues ahora sí. Ahora Irene. Ahora yo. Ahora Irene. Cuéntame, Irene. ¿Tú tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Tengo pareja. Luis. ¿Es fallero? No. Pero... ¿Da igual? Da igual. Yo me he callado. No he dicho nada. Bien, pero es de Valencia. Sí, es de Valencia. ¿Y no has sido fallero nunca? No, pero... Bueno, ¿qué más da? Exacto. ¿Estudias o trabajas? Estudio. ¿Qué haces? El doble grado de Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas. Ale. ¿Tienes tiempo para algo, hija? Sí. Todo es organización. Todo es organización, ¿verdad que sí? No paras, ¿eh? No paro. Tú cuando te levantas ya sabes a cada hora lo que vas a hacer, cada cosa. Y me encanta. Y te encanta. Bien. Bueno, ¿y al artista fallero? ¿O artistas falleros? Artistas. Leo Gómez y Jaume Chornet. Sí, señor. Pues también, y veremos a ver la falla, porque siempre son fallas innovadoras, experimentales y... Bien, ¿quién te hace los trajes? Roa. Roa. ¿Y quién te peina? Peluquería Saed. Saed. Ascen. Ascen, sí. Ascen, sí, señor. ¿Y te maquilla también allí? No, me maquillo, pues para ciertos actos yo y para otros borrego. Borrego, visión borrego. Sí. Sí, señor. Y me queda saber tus papis, hermanos. Mi padre se llama Venceslao, mi madre Pilar y mi hermano David. Pues a los tres les mandamos un saludo, por supuesto que sí. Y ahora el número de un al 16. El 14. El 14, exaltación de la fallera mayor de Valencia. Eso sí que lo sabes. Eso me lo sé. ¿Qué es? Pues la exaltación de la fallera mayor de Valencia es un día donde tanto la corte como la fallera mayor de Valencia, antes dicha, se presenta hacia todo el mundo fallero y hacia todo el mundo, básicamente. Y nada, eso. Y ahí es donde se ponen las bandas. Sí, se ponen las bandas. Donde la orquesta municipal de Valencia toca en directo, y donde toca la suite fallera mayor, la nueva que no está editada ni nada, porque hay que decir que, no sé si lo sabéis, pero la suite fallera mayor es exclusiva, solamente se toquen esos dos días. A la infantil, a la fallera mayor, ¿lo sabéis, no? Sí. ¿Isabel? No, yo no lo sabía. Bien. Bueno, pues se lo daba por buenas, chicas. Venga, presidente. Juan. Fallera mayor infantil. Miriam. Y presidente infantil. Pablo. Bien, pues también les mandamos un saludo. Gracias por compartir este ratito con nosotros aquí, ¿eh? Y enhorabuena por este reinado. Isabel, hola. Hola. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿Qué haces? Pues me dedico a la limpieza. Al tema de limpieza. Al tema de limpieza. Muy bien. Has cambiado una cosa por otra, ¿no? Pues sí, ahora estoy mejor. Ahora está mejor. Sí, porque no estoy atada. ¿No estás atada? Entro cuando quiero y salgo cuando me da la gana. Entro cuando quiero y salgo cuando me da la gana. ¿Lo tenéis claro, no? Sí. ¿Vale? ¿Es un horario que me lo acompló yo? Te lo acomplas tú. Tú sabes la faena que tienes que hacer. Luego tú ya te lo arreglas como lo tienes que hacer. Y ya está. Y así ya, por lo menos, ya tienes tu tiempo. ¿Tienes pareja? Tengo marido. Entonces, la pareja. Es marido. Ah, marido. ¿Pero lo mismo da, no? Sí. ¿Vale, sí? ¿Da lo mismo? Pareja, marido. Paola, ¿tu marido es tu pareja? Claro, para todo. ¿O no? Sí. ¿El tuyo también es para todo? Para todo. Vale, me alegro. ¿Cómo se llama? José. José. Bueno, ¿le llamas José? Claro. ¿A dónde? Es que lo llame. Por si la llamas Pepe. Pepe, nene. Yo qué sé si le llamas nene. José. 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 Muy bien. Bueno, pues José, nos mandamos un saludo a José, por supuesto que sí. En casita estará esperándome. Esperándote. Le has dicho, nene, no volveré muy tarde. No te acuerdas hasta que yo llegue. Pobrecito mío, con el frío, ¿qué hace? Deja lo que se acuerda y te acuerda. En casa, en casa no hace frío. Vale, pero no digo que con el frío, ¿qué hace en la calle? No, está en casa. Está en casa. Vale, vale, vale. ¿Y tienes hijos? Dos. ¿Se llaman? Luis y Elena. ¿Y qué edad tiene? 30 niños y 20 la niña. Bueno, y tus niños, ¿qué dices? ¿Qué dices de que tú seas fallero? No son falleros, ¿eh? No son falleros. No, no, ya te aguantan a ti, ¿no? No, no creas. ¿No? ¿Hace en su vida? Total. Muy bien. Los dos. Bueno, pues les saludamos a los dos, por supuesto que sí. Pero te aprueba en tu relación. Uy, perdona tu relación. Tu cargo, tu cargo. Sí, sí. De momento sí. Muy bien. Bueno, pues nada. ¿Artista fallero? Vicente Zácares. Sí. ¿Eh? ¿Es verdad o no? Ey, ey. Zácares. Es que el apellido era un poco difícil. Un poco difícil. Fíjate, tú cómo sabía que era eso, ¿eh? Le digo Vicente que no sabe el apellido, pues ya está. Vicente Zácares, claro, y se lo apunta en la mano. ¿No le quieres que me lo apunte en el pie? Sí, ya sabía que no tenías ahí apuntado al artista fallero. Me la habías visto porque lo he hecho con tu boli. Me ha visto. Bueno, bueno, sigamos, sigamos. ¿Quién te hace los trajes de fallera? Pues dos en ilusión y otro una modista Amparo. Muy buena. ¿Y quién te ha pedido de fallera? Una prima mía, Majo. ¿Majo? ¿Que vive en el pueblo? En Massa Magri. En Massa Magri. Ah, pero tú eres de allí. Claro. No, es que no sé si es que vivías o eres de allí. Bueno, las dos cosas. Sí, no, pero es que a lo mejor eres de otro sitio y por circunstancias hace dos años que esta ciudad ya vivía. No, que va. De ahí es Carles Ruiz, ¿eh? El peluquero Carles. Ah, claro. ¿Lo sabías, no? Sí, lo conozco. Claro. Y su sobrina, que fue de la corte infantil, de Cuar Palomar. ¿Vive de la quita de casa, además? Sí, señor. Muy bien, le mandamos un saludito a Carles, por supuesto. Y a su sobrina, que era de nombre, ay, se me ha ido, se me ha ido. No me acuerdo. Bien. Carles. Un saludo. Un saludo. Ya, es que son tantos nombres, ¿verdad que sí? Bien. Bueno, ¿y qué te maquilla alguien? La misma, mi prima Majo. Majo. Me pinta, me peina y todo. Me pinta. Te lo hace todo. Te maquilla. Te maquilla, te maquilla. Sí, porque tú aún estás en edad de restaurar, ¿no? Tú hay que maquillar. Poco me falta. Por lo menos este año no. Aquela, aquela, ¿por qué? Mira a mí. ¿Tú te crees? No, no, no. A ver. Mira qué. Pero bueno. Claro. Claro. Es que las antigüedades se restauran. ¿Me estás llamando antigua? No. Tira del micro. Hombre. Vale, sigamos. Para que entendiera que iba. Vale, sigamos. ¿Dónde me queda? Ah, sí. Familia. Para mis hermanos, ¿cómo se llaman? Mi madre Isabel, mi padre José. Y dos hermanas, Conchi y Carmen. Muy bien. Pues le mandamos un solo de todos ellos, por supuesto que sí. ¿Tu padre se llama como tu marido? Sí, vaya. Pero bueno, ya no lo tengo, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Mi madre tampoco. Ah, vale, vale. Bueno, nada. Te estarán viendo, estarán disfrutando contigo, por supuesto que sí. Bien, bueno, y me quedas... Ah, del 1 al 16. El 3. Que claro, lo tenías. Me gusta el 3. ¿Te gusta el 3? ¿Tú te crees que esto es normal? Sí. Sí. ¿Estás viendo? Sí. ¿La planta? ¿La planta? Sí. Pues plantar la falla. A ver, explícaselo a alguien que no sabe de qué va la falla. Pues nada, es cuando se planta el monumento. Pero explícaselo, la planta, ¿qué es? Cuando se... Sí, pero tú explícalo un poquito más. Joder, explícalo qué es cuando el artista fallero trae a la demarcación correspondiente. Cuando trae la falla o vamos a por ella, la traemos y pues entre todos los falleros se planta. Muy bien, ¿eso la planta? Más o menos. ¿Lo damos por bueno? Más o menos. ¿Para qué, verdad? ¿Es que me lo expliques? Sí. Ah, papi, perdón, presidente. Amalio. Amalio. Fallera mayor infantil. No tengo. Y presidente infantil. No tengo. ¿Vas a tener que quemar tú la falla infantil? ¿Con Amalio? Pues sí, en una y en la otra. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Isabel. Encantado y por supuesto feliz reinado. Venga. Vamos allá, Ángela. Hola. Hola. ¿Tú estudias o trabajas? Trabajo. ¿Qué haces? Soy profesora en un cole. ¿En un cole? Muy bien, o sea que no tienes problemas de horarios para fallas ni edad y todo eso. ¿Y qué con estas? Camarena Valterna. Ah, en Valterna. Camarena Valterna. Muy bien. Ah, ¿está cerca de mi casa? Claro. Claro, yo vivo ahí en Burjasot y todos los tenemos cerquita. Ah, digo, Burjasot no la conozco, pero sí, está enfrente. Burjasot está enfrente de la otra parte del auto. Sí, pero creía que me ibas a decir la calle y digo... No, no, tampoco. Ni la dirección que estamos grabando y se ven nudos de público. Por eso. ¿Tienes pareja? No. No. ¿Y artista fallero? Miguel Vanaclocha. Miguel Vanaclocha, oye, muy bien. ¿Cómo sabías que se llamaba Miguel? Pues Miguel no lo tenía claro. Pero sí que era Miguel. Pero el apellido sí. Bueno, pues Miguel, que sí, que te tiene claro. Sí, sí, sí. Además ya lo hemos visto y es muy bonito. Muy bonito, ¿verdad que sí? Muy bien. Cuando lo vea no hace falta que le diga Vanaclocha. Le dice, Miguel, ¿cómo estás? No, ahora ya me acuerdo. Ahora ya te acuerdo. No, pero soy muy desastre con los nombres. ¿Tú también te lo ibas a punto? No, pero eso es ver. Sí, yo me la apunto todo en la mano. O sea, yo cuatro cosas del trabajo me la apunto en la mano. Te la apuntas a la mano y así no se te olvida. Y ya está. Bien. ¿Quién te hace los trajes? Pues me la hace una señora de la falla que la quiero mucho y se llama Lola. Lola. ¿Y quién te peina? El tocador. J y José. Y Jesús. Muy bien. Bueno, pues me quedas a ver papis y hermanos. Mi padre se llama José y mi madre se llama María Ángeles y mi hermano José. José, José, María Ángeles, José. O sea que tu padre es José y María Ángeles y los hijos Ángeles y José. Sí, Ángela, Ángela. Ángela, Ángela. ¿Tú no eres María Ángeles? No. Ángela. ¿No lo mismo? Bueno, es que a mi madre no le gustaba su nombre, entonces no querían que fuera igual. Soy Ángela. ¿Y te pone Ángela? Sí, mi padre. Se fue mi padre. Se juntó ahí todo. ¿Cómo lo ha dicho? Mi padre fue mi padre. No, a mi madre le gustaban otros nombres y a mi padre le gusta que los padres y los hijos se llamen igual. Pero Ángela es muy bonito. Sí, a mí me encanta. Pero mi madre no es María Ángeles, ella es Ángela. Ángela. Diferente, muy bien. Bueno, pues nada, le mandamos también un saludo. Dime un número del 1 al 16. El 2. El 2. El 2. Explica lo que es una mascleta. Pues entonces tienes que venir a la guerra si quieres saber una mascleta. Explícalo. Pues nada, se hace al mediodía y es cuando el pirotécnico, bueno, en el caso de la falla, mi falla le enciende la falla mayor, los representantes, enciende los petardos y empiezan a explotar. Los masclets, perdón. Y empiezan a, bueno, para mí es que no sé, no tengo palabras, empiezan a explotar. No tiene palabras, ¿verdad? Y se siempre. Hubo una sucesión de masclets y petardos puestos sucesivamente para que entre todos juntos, mientras que van explotando, ofrezcan una melodía de sonido y ruido. Y te van haciendo... ¿O vale? Sí. Vale. Era muy buena. Te van haciendo... A nosotros el año pasado creo que nos hicieron el himno, el principio. Vaya. Oye, qué bonito. Sí. Vaya, vaya, muy bien. Ramón, nuestro pirotécnico. Es el que uno se ve, el nombre. ¿Quién? Ramón, de caballer. Bueno, ahora ya no está en caballer. Ahora no está en caballer, porque caballera hace... Pero nos va a disparar el mismo. Nos va a disparar el mismo. Estará en otro sitio. Perfecto, muy bien. Bueno, chete y... Presidente. A Carlos. Carlos Fallera Mayor Infantil. Lucía. Y Presidente Fatima, Pau. Pues a todos ellos le mandamos un saludo a Ángela y a ti. Gracias por estar aquí esta noche. De nada. Salud. Y por supuesto, feliz, feliz reinado. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ahora espérate donde lo tengo aquí. Uf, que no me acordaba ya. Lara, que no me acordaba tu nombre. Lara. Hola. Bueno, Lara, cuéntame. ¿Tú tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Javi. ¿Es fallero? No. ¿Qué hacéis? No, tú no. Y, bueno, ¿tu marido tampoco fallero? Ah, sí. Sí, se ha venido contigo. ¿Eh? Que lo conocéis fuera de la falla y así que no se interfiera. No, no. ¿Verdad? ¿Es de aquí de Valencia? Sí. Ah, vale. Lo llevaba bien. Mejor de lo que yo esperaba. ¿Cómo esperaba que lo llevara? Peor. Pobrecito mío. ¿Por qué? Porque cuando te ibas a presentar te dijo, ¿te vas a presentar? No, porque me decía, tú estás loca. Yo no voy a llegar a nada. Yo no, no, no. No, 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 no. Y no se ha perdido nada. O sea, que ahí está contigo acompañándote. Y esta noche, ¿por qué le dijiste que no hacía falta que viniera? No, porque era muy tarde. Era muy tarde. Muy bien. Y, bueno, pues, Javi, un saludo, tío. Y ánimo. ¿Se va a apuntar a la falla o qué? No. Ya me gustaría. De momento. De momento. Pero él está ahí en todos los actos contigo y está pendiente. Sí, sí, sí. Bien. Vale. Bien, sigamos. ¿Y estudias o trabajas? Trabajo. ¿Qué haces? Soy traductora e intérprete de alemán. ¿De alemán? ¿A qué hablas alemán? Sí, he vivido en Alemania dos años. ¿Sí? Ah, pues ahí también hablan alemán. Sí. ¿Verdad? Sí, un poquito. Un poquito, ¿verdad? No, eso es lo bueno. Aprender el idioma en nativo de donde es. Claro. ¿En dónde estuviste? ¿En qué región? Estuve en Berlín, en el norte. Ah, en el norte de Berlín, en pleno Berlín. Sí. Sí, sigue habiendo mucha diferencia todavía, o ya se ha igualado las dos partes, la oriental y la occidental. Aún se nota, sobre todo en los barrios, más que en la gente, en los barrios. En los barrios, en los edificios viejos, ¿verdad? Sí, en la parte que era antes comunista y tranvía, en la otra no, por ejemplo. Pero hasta que no llegas allí, no lo sabes. No, es eso. Pero yo no lo sabía. Y es, sí, es que claro, fue en el 89. Sí, es que eso está ayer lado. Sí, tan solo hace fue 30 años. Y claro, para que una ciudad en 30 años cambie. Todavía se nota. Se notará mucho. Sí. Pero los buenos servicios y lo que es el día a día ya está más igualado, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues nada. Y que es bonito, es bonito viajar y conocer toda esa zona, ¿eh? Sí. Porque hay mucha historia. Bueno, yo siempre digo que yo tengo el corazón dividido entre Valencia y Berlín y siempre lo voy a tener ya. Por eso, porque además es una ciudad que ofrece mucho, ofrece mucho. Sí. ¿Vas a volver? Pues me gustaría, porque ya llevo tres años hace que me volví y no he vuelto en nada, ni para vacaciones, ni nada. Y tengo allí a muchos amigos y me gustaría volver, la verdad. Bien. ¿Pero estás trabajando aquí en algún centro o...? En una multinacional alemana de automovilismo. A ver. En Almusafes. ¿En Almusafes? Sí. ¿El de las empresas auxiliares? Bueno, trabajan no solo para Valencia o para Ford, sino también, por ejemplo, en Eslovaquia o en Alemania, que es donde está la central, o en Barcelona, en Seat, en Audi. Pero tú te vas a Almusafes. Yo sí, yo trabajo en la central de Valencia. ¿A qué hora? Pero a veces me tengo que ir a Alemania. ¿A qué hora entras? A las 8, pues sí. Vale. ¿Aunque edad? No, mañana lo tengo de vacaciones. ¡Ey! Porque como el sábado es mi proclamación, pues me lo han dado. Ah, hombre, o sea que hemos venido justo en el día oportuno a hacer la entrevista, ¿no? Me ha sido casualidad. Totalmente. Además, de verdad, a ti te he pillado aquí. También, ¿qué ha sido? Que una de vosotras, ¿no? Que también ha venido bien. Así, a ti, tú, que esta semana estás aquí, pero no estás por la entrevista, de permiso, ¿o sí? Bueno, por la entrevista, la junta del lunes, la cena de ayer. Sí, es que esta semana. Es que es una semanada con muchos actos. Que se ha juntado todo. Sí, no te quería perder ninguno. Ah, y pues gracias. Es por la parte que me toca. Muy bien. Bueno, ¿artista fallero? Emilio Miralles. Emilio Miralles. Tú no te lo has tenido que anotar. No. Además, hemos ido varias veces ya al taller y lo hemos conocido personalmente y la verdad. Es muy majo. Sí. Es muy majo, sí señor. Muy bien, Emilio, un saludo también. ¿Y quién te hace los trajes? Pues, bueno, unos los he hecho en Albaez, otros en Carmen Asins y otros me los ha costido una modista que se llama Luisa. Bien. ¿Y Luisa? Luisa. Luisa. Ah, pero esta no. No. ¿Y quién te peina de fallera? Pues se la han repartido mi madre y Paola, los pinceles de Pau. Ah, muy bien. Eh, por cierto, no lo hemos saludado ni a nadie de Albaez ni a Carmen Asins, el es barraque, no le hemos dicho hola, que yo siempre cuando le digo eso. ¡Saludamos! ¿Qué se me ha pasado? Carmen, Albaez, ahí estamos. Bien, Albaez está ahí en la calle Quevedo, ¿no? Mm. Ahí conozco a Amparo, que es de Alfafar. ¿Eh? ¿Sabes quién te digo? Sí. Sí, es la mujer de mi amigo Bati, que fue mami el año pasado. Eso no lo sabía. Bien, pues a todos ellos, un saludo, por supuesto que sí. Y me quedas a ver, ¿quién te maquilla? ¿O...? Eh, Pau. Ah, sí, perdón, que me lo has dicho antes. Me lo has dicho antes, sí. Y me quedas a ver, papis y hermanos. Mi madre se llama Isa y mi hermana se llama Yolanda. Pues también le mandamos un saludito a las dos, que estarán también contentas contigo, ¿verdad que sí? Sí, pero tampoco son falleras. Es igual, Javi tampoco es y ahí estás con él. Muy bien, pues a las dos le mandamos un saludo. Pero aquí están, ¿cuándo tú las necesitas? Sí, las primeras, antes que yo. Antes que tú. Eso es lo más bonito que sí. Sí, la verdad es que sí. Muy bien. Un número del 1 al 16, venga. ¿Cuáles quedan? Es que ya no sé cuál es el 1, el 4, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15, el 16. Vale, el 15, el 15. Línea, la niña bonita. ¡Apuntada! Vale, en mi falla no hay, pero sé lo que es. Pero en las fallas que sí que hacemos, porque hay muchas fallas, estamos recuperando la punta, aunque sea solamente para pasar un domingo haciendo paellas y que la gente se vaya a dar de alta. Y en muchas fallas también viene bien la cuota inicial para recoger dinero para empezar el ejercicio. Sí. Hay que decirlo. Bueno, pues al principio del ejercicio, cuando nos hemos recuperado de fallas, se realizan unos actos de Germanor de nuestra demarcación, en el que invitamos a vecinos y amigos que no son todavía falleros, a que conozcan un poco la comisión y les invitamos a que si quieren se puedan apuntar. Normalmente hay descuentos para los que se hacen nuevos falleros, con una reducción de la cuota mensual o alguna oferta similar. Sí, la verdad es que sí. Y nada, se hacen alguna comida o picaeta y pasamos la mañana juntos. Muy bien. ¿Lo damos por bueno, chicas? Sí. Sí, más o menos. Lo ha definido muy bien. Sí, señor. Muy bien. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues me quedas a ver tu presidente. Sí. Ah, mi presidente. Jujo. Jujo. Sí. Fallera mayor infantil. Aiza. Y presidente infantil. David. David, pues a ellos también le mandamos un saludo y a ti. Gracias por estar aquí y enhorabuena. Gracias. Y feliz reinado. María, mira, contigo, empezábamos contigo, acabamos. Lo que son las cosas. Lo que son las cosas. ¿Tú tienes pareja? No. ¿Se llama? No se llama. Estudia. Estudia. ¿Trabaja? Trabaja. Trabaja. Bueno, y estudio. ¿Sí? ¿Qué haces? Estoy estudiando una MBA. ¿MBA qué es? Un Master Business Administration. Ya, ya, ya. Sí. A ver, la traducción la ha entendido, ¿no? Un Master de Administración de Negocios. Sí. Vale. ¿Y qué trabajas? Trabajo en una multinacional del mundo de la impresión. ¿Sí? Buena impresión, ¿eh? Sí, sí, las fotos salen de maravilla. Ah, ¿la impresión gráfica? Sí. Ah, aquella foto que está en la puerta tuya, ¿es de allí? Sí. ¿Cómo se llama? Espera, ¿te dan vacaciones en fallas? ¿Me dan qué? ¿Vacaciones en fallas? Sí, claro. Vale, ¿cómo se llama? Claro, si no te... No, trabajo en HP. ¿HP? Sí. Ah, muy bien. ¿Y qué estás en las oficinas, en centros de aquí en Valencia? No, no, en Barcelona. Ah, es verdad que estás en Barcelona. Es verdad, tú eres la de Barcelona. Yo soy la de Barcelona. No eres la de Alemania. Eres la de Barcelona. Efectivamente. Sí, señor. Bueno, es igual, me quedas tú, ya está, ya acabo. Y entonces, claro, ¿qué te relacionas, con muchos sitios? Sí, somos... Solo hay dos centros de investigación y desarrollo fuera de Estados Unidos, de esta empresa, en temas de impresión. Entonces, uno de ellos es en el que yo trabajo, con lo cual, mi día a día es con Estados Unidos, Singapur... ¿Y qué es investigación también? Sí, los productos, las impresoras nuevas de gran formato, las hacemos allí. ¿Sí? Las diseñamos allí. ¿Los plotters y todo esto? Sí, efectivamente. Vaya, muy bien. Qué bueno. Muy bien. Bueno, y de paso estás estudiando esto. Sí. Y de paso siendo fallera mayor. Efectivamente. Bien. ¿Y cuándo vuelves, a Barcelona? El domingo por la tarde. El domingo por la tarde. Sí. Ya tienes el billete preparado ya para allá. Sí, pero el viernes vuelvo. Al viernes, claro. Avisa. El viernes vuelve. Sí, sí. La tienes aquí, Gerardo, el viernes por la tarde. Sí, porque al fin de semana que viene ya tenemos luego el puente y todo eso, ¿verdad? Sí. El 1 de diciembre, el puente y todo eso. Muy bien. ¿Artista fallero? Lorenz... Lorenz Fandos. Fandos. Lorenz Fandos, muy bien. ¿Qué es de...? ¿Dónde tiene el taller? Bueno, pues eso sí que no lo sé. ¿En Burriana? Pues en Burriana. Es que no hemos ido todavía. Ya. ¿No habéis ido todavía, Gerardo? Pues te pilla de camino. Pasa muy cerquita de Burriana cuando vas a Barcelona. Le diría a los de Renfe que paren. Sí. No, pero que paren en la parada de Castellón. El Euromed para en Castellón. Sí, sí. Y allí sí que para. Sí, sí. Bien. Bueno, ya llévamela a Burriana, al taller de Lorenz. El 6. Sí. Hasta entonces no me dejan ver la falla. Claro, es lo que toca. Ahí están padre y hijo, Lorenz y Sergio. Los dos. ¿Eh? Y Pablo. ¿Pablo también está con ellos? No lo sabía. Muy bien. Ven, para que si no la entrevista colectiva vamos a enterar de cosas. Muy bien. ¿Quién te hace los trajes? Eduardo Cervera. Edu. Sí. ¿Indumentalista oficial este año? Lo sé. Lo sabes. ¿Y quién te empeina de fallera? Marta Parra. Marta Parra. Para las ocasiones así especiales. De normal me peina Cloen, que es una fallera de aquí que lleva ya unos años maquillándome. Muy bien. O peinándome. Peinándote. Marta Parra con su nuevo gabinete ahí en Prima de Arrech. Sí, efectivamente. Sí, señor, que además fue de la corte. Sí, lo sé. Por eso lo sabías, ¿no? Muy bien. Pues le mandamos un besito a Marta Parra, por supuesto que sí. Y me queda saber, ¿también te maquillas allí o...? Sí, me maquillo allí también. Que también maquilla ella, por supuesto. Así. Papis, hermanos. Bueno, mis padres son María José y Vicente y tengo dos hermanos mayores, Vicente y Willy, Guillermo. Y Willy y Guillermo. Bien, ¿y qué dicen de la nena? ¿Que están contentos que sea fallera mayor? Sí, están muy contentos. Y tengo tres sobrinitas que todavía más. Muy bien, pues le mandamos también un besito a cada una de ellas. ¿Cómo se llaman? Adriana, Julia y Lola. Es que así cuando te vienen en la tele, dirán, mira, la tía se ha acordado de nosotros. Sí, sí, sí. Muy bien, un besito a las tres. Adriana, Julia y Lola. Sí, señor. Por favor. ¿Del 1 al 16? Me lo estaba mirando. No, ya, no. Ya, da igual, por lo que queda, ¿verdad? El 13 no ha salido, ¿no? El 13 no ha salido. Pues el 13. Exposición del Linot. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué contentos ha puesto! Sí. Ahí tiene la cámara. Explica a uno que viene de fuera lo que, por ejemplo, imagínate que viene de Berlín. La exposición del Linot. Vale, pues la exposición del Linot es un recinto en el que durante un mes y medio, antes de que empiecen las fallas, cada comisión lleva uno de los ninots, valga la redundancia, a este recinto en el que se exponen, ordenados por categorías, y las personas podemos ir allí, visitarlo y votar aquel que más nos gusta. que luego, posteriormente, no sé si puedo decirlo, pero el más votado es el que se indulta y se salva de las llamas y es lo único que no se quema del año fallero. ¿Me aprobáis? ¿Me aprobáis? ¿Sí? Bien. Ha estado bien. Sí, señor. Bueno, pues... Tú también lo sabías, ¿verdad? Eso. Es así. Bien. Bueno, pues me ha quedado tu presidente. Gerardo. Gerardo. Fallera mayor infantil. Lucía. ¿Y presidente infantil? Alberto. Alberto. Pues a los tres le mandamos un saludo, por supuesto que sí. Y a ti, también te agradecemos muchísimo que hayas compartido este ratito con nosotros. A vosotros. Que nos hayáis abierto las puertas del casal aquí en la Falla Barrio San José. Y, chicas, con esto hemos terminado. Enhorabuena, felicidades, que tengáis un muy feliz reinado estos cuatro fantásticos meses que todavía nos quedan de reinado hasta fallas. Y que sigáis disfrutando de las fallas después del reinado, que eso también es importantísimo, ¿eh? Gracias, enhorabuena, felicidades y, como se va poquito, este aplauso también para vosotras. Gracias. Y a Pedro Castedo, que ha estado ahí en el control con las cámaras. Gracias, Pedro. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!